Entonces, nos quedamos aquí, en las enfermedades, hablamos de la hidrocefalia, es decir, lo diferente aumento de la presión intracraniana, y ahora vamos a esclerosis múltiple. Miren, esclerosis múltiple es la introducción que quizá van a tener desde el punto de vista de patologías bien melinizantes. Bien, ustedes saben que los axones tienen mielina, y los axones son como las neuronas, se comunican con otras neuronas, y también como mandan esas señales nerviosas. ¿Qué pasa con eso? Cuando nosotros no imaginamos un axón, muchas veces se nos olvida que los nervios están formados por los axones, o sea, que hay nervios que son súper largos, o sea, axones súper largos, como por ejemplo el nervio siático, por ejemplo, que sale del plexo sacro y viene y baja y llega hasta allá abajo, hasta la parte posterior del pie, o sea, así de largo pueden ser. ¿A qué me refiero eso? Que las patologías que son desmielinizantes pueden tener patologías que se caracterizan por una disminución, ¿verdad? En la forma en que esas reacciones se presentan. Bien, y como son desmielinizantes, normalmente la fisiopatología es una reacción inflamatoria del organismo, tipo 4, que es dirigida, ¿verdad? Hacia la vaina de mielina, cualquier componente estructural hay, pero casi siempre es a la mielina. Entonces, como es una inflamación generada por una respuesta inmune, muchas veces estas patologías, las manifestaciones neurológicas que van a tener no van a ser localizadas de una manera lógica. ¿A qué me refiero? A una gente se le puede inflamar, por ejemplo, de manera general, los nervios que tienen que ver con la mano derecha, pero también se le pueden inflamar los nervios que tienen que ver con la pierna izquierda. Y si un paciente se te presenta así, con un déficit neurológico así, y tú haces el razonamiento y piensas, dice, pero esto no, del punto de vista fisiológico no tiene sentido la irrigación. ¿O es un infarto súper largo que le cogió, por ejemplo, si una gente viene con un déficit neurológico del brazo derecho, ¿dónde está el problema? ¿En qué lóbulo y en qué hemisferio? ¿El lóbulo frontal derecho en ese caso? ¿Dijo izquierdo, Orlando? Seguro, no, brazo derecho, brazo derecho. Así es, brazo derecho, entonces el lóbulo frontal izquierdo. No, no, no el lóbulo frontal, bien, es lóbulo temporal, bien, o la parte tiene que ver con la arteria cerebral media. Acuérdate, para una forma que no se te olvide cuál es el frontal, alteraciones vasculares frontales, como vimos, causan wobbly, wacky and wet, ¿verdad? Que son las personas que desde el punto de vista de su intelecto, de su razonamiento, tienen alteraciones, por eso wacky, vamos a ver la demencia también frontotemporal, que la gente también tiene modificación en su comportamiento. Y wet, ¿por qué no controlarlo? Lo es fíntere, y lo es fíntere, entonces, están con las extremidades inferiores. Entonces, eso es una forma que, como que no se me olvida. También, otra forma de la que no se me olvida es sabiendo que el área que tiene que ver con la cerebral media, el lóbulo temporal en cuanto a función y todas esas cosas, motora, es muchísimo más grande. Bien, ¿y qué pasa con eso? Como que las manos y la cara, desde el punto de vista de área encefálica, tienen más parte y más irrigación. Como forma de razonar para que no se me olvide. Bien, pero entonces quedamos que si es la mano derecha, es el área de irrigación de la arteria cerebral media, o más el lóbulo parietal, ¿verdad? O, pero del lado contralateral. Entonces, ok, tengo un infarto ahí, diría yo, ¿verdad? Si veo ese déficit neurológico. Pero entonces viene también y me presenta el paciente un déficit neurológico ahora en la pierna izquierda. Ah, entonces ahora tiene un infarto frontal del lado derecho. Entonces, vea, anatómicamente eso no cuadra, porque están en lados contralaterales, bien. Bien, entonces, esta es la parte de la historia clínica que deben prestar en atención. Principalmente es la esclerosis múltiple, porque va a presentar déficit neurológico que no tienen una correlación necesariamente anatómica progresiva. Porque si algo se inflama, debe seguir inflamándose en el mismo lugar donde está. Y claro, puede afectar las áreas vecinas, pero no dice, diga, para una esquina del cerebro, ¿entiendes? Entonces, también los déficits neurológicos que se resuelven de manera espontánea. Es como si fuera un trance inschemia attack, pero no dura tan poco tiempo. Puede durar varios días y después se le quita y vuelve. Y le pueda, puede venir que te dice un día, mira, yo la pierna izquierda la sentía como que me tenía como un numbness. Se me quitó a los dos días, pero ahora la mano derecha, de full lado de la cara. O sea, son déficits neurológicos que no corresponden necesariamente con un orden fisiopatológico normal. Y que vienen y van. Si ya te identifican eso en la pregunta, otras cosas te pueden ayudar. Pero ya con eso es suficiente, porque hay muy pocas patologías que te dan esa presentación clínica. Pero después ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de las enfermedades que son del punto de vista inmunológico en las mujeres se presentan de manera más común. Y principalmente en la edad como de 25 a 40, pero casi siempre como 30 a 35 años la enfermedad es autoinmune. Y este es una clorosis múltiple. Ustedes van a aprender a que mira, si una mujer de 35 años viene y te dice que tiene déficit neurológico en diferentes partes del cuerpo, que se resuelven solos. Ya te está diciendo básicamente, intenta ver qué más tú encuentras para que confirme que es esclerosis múltiple. Porque ya te está llevando por ahí. Así es más adelante, cuando usted vean que una mujer negra de 30 años que tiene una placa y que tiene unos nódulos para iliar y ahí, ya a usted le están diciendo que eso es arcoidoso. Nada más con decirle la edad, el color de piel y el hallazgo de la radiografía de tórax. Pero en este caso la esclerosis múltiple se caracteriza por eso. Bien, entonces, como le dije, es una desmilinización autoinmune que puede tanto afectar el sistema periférico, el sistema central en el cerebro y el sistema central en la médula. Bien, y con el daño axonal, o sea, que pueden presentar, dañar entonces los nervios. Como le dije, afecta a mujeres en estas edades, pero casi siempre 30, 35. Es más común en gente blanca. En gente blanca que crecen cerca del Ecuador. Recuerden que el Ecuador es la línea que divide el globo terráqueo en arriba y abajo. Y tenemos otras líneas más que se llaman los trópicos, de cáncer y de capricornio. Y la gente que vive dentro de la línea que está entre el Ecuador al trópico, viven en los países tropicales, como nosotros. Los dominicanos, como la gente, qué sé yo, hasta México, por ahí, un chin hasta Colombia. Y esa misma línea da la vuelta al mundo entero. En esa zona, por ejemplo, tropicales, que ocurren los ciclones, los tifones en Japón. Pero esa es la misma latitud. Bien, para que entiendan que nosotros, los japoneses, la gente de Filipinas, esa gente, que vivimos casi la misma latitud y, por tanto, hay patologías que son propias de ahí, como las patologías tropicales, como el dengue, la enfermedad de polmoquito, vaina, esas vainas. Entonces, es importante que entiendan eso, porque mientras más lejos del Ecuador estamos, menos da el sol, hay menos vitamina D, la gente es más blanca. Eso es cuestión de selección, bueno, evolución. Entonces, esas patologías autoinmunes, desde el punto de vista de inflamatoria sistémica, lupus, para los estés, van a ser más comunes en gente blanca. Bien, pero puede aparecer un moreno por ahí, o una gente de otro lado. Pero, por lo menos la esclerosis múltiple casi siempre es una gente blanca que pone. Bueno, entonces, ¿con qué es presente el paciente? Yo le dije a ustedes que puede tener cualquier manifestación neurológica, porque puede afectar cualquier nervio, pero puede tener neuritis y el nervio óptico. Aunque ellos dicen que es painful monocular, eso no necesariamente duele. Si te duele, tú sabes, se ha puesto un infarto y eso, pero no tanto el dolor. Pero, una tía, perdida de la visión. Y, ese reflejo. El reflejo pupilar, ya nosotros lo vimos, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el nervio que llevaba la vía sensitiva? ¿Cuál era el nervio motor? ¿Se acuerdan del reflejo pupilar que miramos con eso? Función de cuáles nervios craneales, evaluamos con el reflejo pupilar. Entonces, ahí tienen que hacer la revisión anatómica y fisiológica. ¿Cómo es que la pupila funciona? ¿Y qué nervios tiene que ver ahí? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, perdón. Dice, aferente. O eferente. ¿Cuál fue que tú dijiste? No fue ninguno de esos. ¿Ninguno de cuáles? ¿Pero tú no dijiste ninguno? No, yo estaba mencionando al nervio óptico. No, el nervio óptico no tiene que ver con ese reflejo. Hasta cierto punto sí tiene que ver, ¿verdad? Porque el órgano receptor y el nervio óptico, la formación de las, de las células de la retina, de una célula que se llaman ganglionares, son los axones. Ahí vamos a decir que ella de manera final, después que se integra esa vaina, si pudiera. Pero ahí no está preguntando cuál es el órgano receptor. Ahí está preguntando cuál es el órgano aferente, cuál es la vía aferente. ¿Cuál es el nervio que lleva ese estímulo desde el ojo hacia el centro de integración? ¿Cuál es el nervio que tiene que ver con eso? Conlleva la parte sensitiva de la pupila del ojo. Ok, fácil. Si no recuerdan, recuerden el trigémino, la rama oftálmica del trigémino. Bien, es quien recoge la parte sensitiva. La luz es un sentido. La visión, por eso es sensitivo, ¿eh? Y el otro que tiene que ver con ese es el tercero. Bien, el tercero, pero la vía eferente, la que va del centro de integración para adelante. Bien, ¿cómo nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que eso está alterado? ¿Qué es la vía aferente o eferente? Más adelante, cuando estemos viendo la parte de la termología, vamos a ver con una luz. Básicamente, no podemos dar cuenta cuál es la vía que está dañada. Pero se lo voy a enseñar cuando estén los dibujitos del ojo, para que lo entiendan mejor. Pero, repasen lo del arco reflejo, de esos reflejos. Hay un cuadrito aquí, apréndanselo, ¿verdad? Porque no es nada más simplemente leerlo, sino entender qué significa la interpretación de eso, de cuando se hace, ¿verdad? Porque eso no permite identificar exactamente. Si yo se busca ese reflejo, yo puedo saber dónde que el paciente tiene el problema. Hay un cuadrito por aquí, que lo vimos en una clase. Míralo aquí, aquí, arriba. Por ahí, ando al cuadrito ese. Míralo aquí. Entonces, nada. Eso para mí es lo importante, la pregunta. Cuando uno identifica las cosas, no se sabe. Recuerden que aquí no es aprenderse la cosa para embotellársela. No es para razonar con esa información que ustedes tienen. Entonces, ok. Ay, ¿cómo pasa? Demencia. 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 Oh, pero ¿y cómo es? ¿Y por qué la demencia está aquí arriba? ¿Y por qué la volamos? Ah, sí, ¿verdad? Que yo la volé porque dije, dije que iba a... Ah, ok. Sí, ¿verdad? Que era muy larga. Vamos a terminar con esto y después nos vamos para la demencia. Ok. ¿Qué otra cosa puede tener el paciente? Como le dije, puede tener lo que sea desde el punto de vista de déficit neurológico. Así que simplemente déficit neurológico. Pero si ustedes quieren del tallo encefálico o cerebelares, ¿verdad? Aquí vamos a tener todas esas patologías que tienen que ver con eso. Debilidad, espasticidad, cualquier alteración desde el punto de vista motorosensitivo, Spinal Cord Syndrome, si fuera a hablar, sabemos cuáles son los tractos que nos interesan ahí. Pero cualquier déficit neurológico. ¿Qué nosotros vamos a encontrar para hacer el diagnóstico, aparte de la clínica característica que va a tener el paciente? Y esta parte es bien importante porque esta es una de las pocas patologías que van a ver, que tienen esta descripción cuando ven el análisis del líquido cefalorractivo. Es oligonoclonal band aids diagnosis. También desde el punto de vista de electroforesis, es que confirmamos esto. ¿Qué es oligoclonal? Oligo. ¿Qué significará eso? Oligodendrocito. ¿Y qué células son esas, la oligodendrocito? El oligodendrocito no es lo contrario a la célula de Schwam que hacen las mielinas en el sistema nervioso central. Exacto. Y se llaman oligos porque son poco. Oligoclonal quiere decir el punto de vista de inmunología que corresponden a la misma línea. O sea, que es lo mismo que se repite muchas veces. Cuando nosotros vemos una electroforesis, nosotros vemos diferentes fluctuaciones de proteínas. Y en este caso, las bandas oligoclonales son una característica para decir, mira, es básicamente que se está creando muchas proteínas de esta específica que resulta que es un anticuerpo y que me va entonces a afectar de manera ese anticuerpo o esa respuesta inflamatoria me va a afectar entonces los nervios. Esa es una de las pistas que va a encontrar cuando le estén describiendo los estudios de un paciente con esclerosis múltiple. O sea, no hay otra patología que tenga eso. Bien, si encuentran eso, selecciona esclerosis múltiple y se van. Bien, tan sencillo como eso. Si aparece otra, la creamos, pero hasta donde yo sé, es solamente uno. Pero entiendan el porqué. Ya entienden el porqué. Ahora se aprenden el dato. ¿Qué vamos a tener? Esto es lógico porque IgG... ¿Verdad? ¿Puedes repetirlo al favor? ¿Por qué? Que me entendí muy bien. ¿Tú quieres entender el porqué? O sea, lo que tú explicaste es que no lo entendí bien. Si pudieras repetirlo al favor. ¿Tú crees que si yo lo repito de nuevo tú lo vas a entender? Claro. Ok. No, no, no. Lo que te digo es porque mira que lo que pasa. Desde el punto de vista inmunológico, cuando se está haciendo una reacción inflamatoria, tú tienes células, ¿verdad? Que ya están condicionadas desde el punto de vista inmunológico. No son linfocito naif, ni maduro, ni nada. Sino ya han experimentado esa transformación que cambia su producción de inmunoglobulina IgM, ¿verdad? Que es la más inmadura, la más indiferenciada, la más inespecífica. Por eso tiene 10 lugares de unión, porque como es tan inespecífica, tiene muchos brazos para que los antígenos se peguen. Sin embargo, cuando ya estamos en IgG de algo específico, es algo que va directamente al target. En este caso, la mielina. Tiene especificidad la IgG. Bien, porque ya hizo el class switching, el cambio de clase que hacen las células que producen los anticuerpos. Linfocito B, por ejemplo. Entonces, una vez que ya tú tienes eso, esa IgG, por ejemplo, que es de un solo tipo y es específica, porque hay muchos tipos de IgG que son específicas para diferentes cosas, ¿verdad? Pero cuando tú tienes un pico de una IgG específica, recuerda que hay muchas, una sola, una sola que ataca la mielina, en este caso. Entonces, eso se va a reportar como oligoloclonal bands. Bien, eso, bandas oligoclonales. Oligoclonales porque significa oligo que son pocas, no poca en cantidad, sino poca en variedad, en tipo. Entonces, por eso se llama bandas oligoclonales. Llegate ahora. Entendido. Gracias. Nítido. Entonces, como le dije, aprendese la razón es importante, pero de usted ven oligoloclonales, no lean más nada. Si van y revisan las respuestas y mira a ver cuál es el diagnóstico de este paciente. Si está de clorosis múltiple, la seleccionan. Se lo digo porque hay muchas preguntas, muchos temas que tienen cosas así tan específicas, que una vez que usted la ve, es como cuando hablábamos de la santocromía en líquidos de ferroaquidio. Y hasta ahora nada más conocemos dos patologías. Si usted le dice que tiene santocromía y dice que le duele la cabeza y dice que cuál es el diagnóstico. Si esa es la que le están preguntando, ustedes van y ponen morreja su aranoide y se van de ahí. Bien. Claro, usted va a aprender a hacer eso rápido. Esta es una de esas. Nítido. Entonces. El diagnóstico se hace con resonancia y vamos a ver magnética. Vamos a ver qué es lo que va a tener. Miren aquí. Eso quiere decir inflamación. Bien. Es líquido. Pero intraparenquimatoso. Inflamación. Bien. Entonces. Se ve muy contrario a cómo se ve un infarto, que se ve hipodenso, ola, se ve hiperdenso. Pero fíjense que va a tener una distribución un poquito como. En diferentes partes. O sea, que si ustedes ven eso sin saber la historia del paciente, que ustedes piensan. Ay, tiene un sangrado intracraniano. Bueno, lo pudiera pensar, pero no se presentan así como bilaterales y en los mismos lugares. Y afecta más estructura. Por ejemplo, qué parte de eso? Eso es sustancia blanca, gris, amarilla. Cuál sustancia es? Así son axones. Sustancia blanca. Exacto. Entonces ellos le van a describir. Why matter? Whatever inflammation. Gualalala. Bien. Entendido. Entonces. Al oligodendrocito. Que lo afecta. Oligoclonal, oligodendrocito. Y causa una agliosis reactiva. Ya nosotros sabemos lo que es. Que es la agliosis reactiva. Cuando vienen los macrófagos, la microglia de ahí. Las células esas son macrófagos de greñado. Vienen. Fíjense entonces aquí lo característico. Por eso los déficits neurológicos. Que fluctúan con el tiempo. Va a tener diferentes áreas afectadas. Pero con. Que van a representar una cronicidad diferente. Es como que yo le hago un infarto. Un infarto. Un infarto. Un infarto. Y sea viejo. Yo puedo saber si el paciente tiene un infarto ahora mismo. Si es viejo. Viendo un ataque. O viendo una resonancia. En este caso. ¿Verdad? Podemos identificar. Que una es más nueva que otra. Por ejemplo. Si estoy. Mira. Esta ya se está quitando. Esta. Esta dotan como un poquito más. Tiene esta área por aquí. Pero no necesariamente. Se lo van a poner en la imagen. Sino que se lo van a describir. Desde el punto de vista clínico. O del punto de vista clínico. Es un déficit neurológico. Una semana aquí. Se le quitó. Después en el otro brazo. Después en la pierna esta. Así que van variando con el tiempo. Déjeme ver que alguien. Creo que está escribiendo algo. No fui yo. Que levanté la mano. Una preguntita. Yo no te veo. Tú me dices Daril. Pregúntame. Porque entonces tengo que quitar la pantalla. Está bien. Está bien. O sea. Mira. Yo. Es una preguntita para confirmar algo. ¿Se pudiera decir un ejemplo. Que. Glosis. Gliosis reactiva. Pudiera ser como. Lo que pudiera ser como. El tipo de. Reacción inflamatoria. Del sistema nervioso central. ¿Verdad? Sí. No. Del sistema nervioso central. Es de. Exacto. Es lo mismo que ocurre en otras partes del cuerpo. Pero aquí se llama así. Ok. Porque es una inflamación. Viene en macrófago. Ocurre después de los. Cuatro a siete días. Recuerden que lo mismo es. Si lo comparamos con el infarto. Pero eso no solamente aplica infartos. Cerebrales. O tumores. Eso aplica a cualquier lado que se inflame. Sí. Exactamente. Era para. Confirmar. Que no me acordaba. Es como. Si una gente viene. Donde ustedes. Y tiene un nacido. Que está botando pus. ¿Cuánto día tiene eso? O cuánto. Mínimo. ¿Cuánto día tiene? Ahí eso me salió ayer. Su mentira. Ya tiene que estar entre los tres. Mínimo entre los tres. Cuatro días. Si está botando pus. Eso es la iquefacción de proteínas. Ya los macrófagos vinían ahí. Eso tiene que tener ya casi llegando una semana. Pero mínimo tres o cuatro. ¿Verdad? Eso sería lo mínimo. Pero si ya está botando pus. Quiere decir que no está comenzando. A llegar los macrófagos. Sino que ya llegaron hace rato. Exacto. Que ya hay un par de días más. Pero o sea. Una gente viene con. Eso de ayer. Yo lo tengo. Mira es hablador. Como de ayer. Eso es imposible. No se hace una reacción así. De aquí para ayer. Pero eso tú tienes que saber. Cómo funciona la inflamación. Ustedes lo aprendieron con infarto. Bien. Pero sepan que se comporta así en todos lados. Darío. Y los pacientes inmunodeprimidos. Se comportan diferente. La inflamación muchas veces no ocurre. O dura más tiempo para instaurarse. Darío. Y los pacientes con patología autónoma. Tu inmuno. Se hace más rápido. Bien. Simplemente saber cómo se hace de manera normal. Y saber que si hay un componente inflamatorio. Que está regado y desacatado. Por ahí se va a hacer más rápido. Y si hay inmunodeficiencia. Bueno. Pues se va a hacer más lento. Eso es razonable. Entonces. ¿Cuál es el tratamiento? No hay tratamiento como tal. Lo que se puede controlar. Principalmente con este tipo de patología. Que se llaman disease modifier therapy. Vamos a ver cómo está moviendo en la parte del reumato. Pero básicamente son farmacológicos. Antibiológicos. Y anticuerpos monoclonales. Eso es para evitar que ocurran. Y el FLIR. Heteróide. Porque una inflamación. ¿Verdad? Entonces utilizamos inmunomoduladores. Para el tratamiento profiláctico. O para evitar la. ¿Verdad? Desde el punto de vista funcional. Porque esta gente. A veces el déficit inmunológico. No deja que sean productivos. Entonces llevan tratamiento así. Esta es una enfermedad. Que aunque es neurológica. Es reumatológica. O sea. Una enfermedad del sistema inmune. Inflamatorio. Que afecta. En este caso. Los. Sistema nervioso central. Entonces por eso. Damos inmunosupresión. Y lo heteroide. Cuando tiene el FLIR. El FLIR. Es cuando la gente. Viene con la enfermedad. Tal cual. Porque esto no son enfermedades. Que la gente. Lo tiene todos los días. Son enfermedades. Que la gente. Hace varios episodios. Al año. Hay gente. Que no hace ninguno. Hay gente. Que hace diez. Hay gente. Que hace cinco. Hay gente. Que hace uno. Eso va a depender. De muchísimas cosas. Si por ejemplo. Al momento. Del déficit neurológico. Que presenta. Porque si un déficit motor. Y del. O sensitivo. Y afecta. Que se yo. El dedo izquierdo. O la mano. O algo. Ese tipo de cosas. A veces las personas. Pueden complementar. Y. Hacer su vida. De manera normal. Incluso. Tenga ese déficit motor. A ver si sea una pierna. Que no puede mover bien. Pero ya cuando compromete. Otras cosas. Como por ejemplo. Que la vejiga. No lo siente. Esta parte es importante. Bien. Porque este concepto. Lo vamos a ver. Cuando estemos viendo. Ginecología. De nuevo. De las causas. De incontinencia urinaria. Bien. Entonces. Este mismo concepto. De vejiga neurogénica. Lo de vejiga neurogénica. Es que la vejiga. Por la misma inflamación. Va a estar básicamente. Desde el punto de vista. Contractil. Va a estar más. Va a ser más contractil. Entonces. Este tipo de gente. Con. Hay algo que se llama. Capacidad fisiológica. De los órganos. Otro que se llama. Capacidad anatómica. Cuando la capacidad fisiológica. De los órganos. Que tiene un contenido. Como. El retómago. La vejiga. La vesícula. Se llenan del contenido. Cada uno de los que tienen. Pipí. Comida. Jugos biliares. Llega a un punto. Que estimula la secreción. Que se contraigan. ¿Verdad? Pero. Desde el punto de vista. De anatomía. Es todo. El contenido. Que pueda contener. Sin que el órgano. Eplote. Se estalle. ¿Verdad? Eso. Eso aplica. Para. Tanto como contenido. Como presión. Entonces. Ese concepto. Del de. Esto se le llama. Capacidad fisiológica. Capacidad anatómica. Bueno. La vejiga. Básicamente. La capacidad fisiológica. Va a estar disminuida. Y el estímulo. De la micción. Y la gana. De hacer pipí. Y esas cosas. La gente. La va a tener. Va a tener que ir mucho. Sin. Sin necesidad. De que llegue. A esa capacidad fisiológica. Normalmente. Las vejigas. Son de 300. A 400. Los hombres. Las mujeres. Pueden aguantar 600. Pero. Este mismo concepto. De. Vejiga neurogénica. Se puede aplicar. Entonces. También. A las patologías. Que son inflamatorias. De la vejiga. Como la cistitis. Es lo mismo. Desde el punto de vista. Funcional. Porque tú vas a tener. Una sobre estimulación. Porque hay menos espacio. Entonces la vejiga. Va a creer que está llena. Una va a ser. Porque hay inflamación. En la parte anatómica. La vejiga. Eso va a ser. El punto de vista. De una infección. Pero otra va a ser. Porque va a haber. Una inflamación. En el punto de vista. Neurológico. Por los nervios. Que bajan ahí. Por ser una. Neuropatía. Entonces. Se comportan igual. La etiología es diferente. Pero para que entiendan. Ese concepto. Porque lo vamos a ver. Par de veces más. ¿Alguien iba a decir algo? No. No. Era. Acerca de. De. Los mismos conceptos. De capacidad fisiológica. De capacidad anatómica. Ajá. No. No sé. Ya tú lo dijiste. Ah. Está bien. Entonces. Esos conceptos son importantes. Porque cuando estamos viendo respiratorio. Y gastrointestinal. Y todas esas cosas. Entender cómo funciona la fisiología. Te pone la medicina en fácil. Así. Estaba en difícil. Tú le cambias. Le das el switch. Y se pone en fácil. Si entiendes la fisiología. Si no. Tú lo que estás recordando. Vainas. O sea. Si no entiendes la fisiología. Tú lo que estás utilizando. La memoria. Y trata de ver con el razonamiento que tú tienes. Que no le vas a llegar. Si no sabes fisiología. Y que trata de sacar una conclusión. Entonces. Por eso. Siempre repásense esos fundamentos. Eso. Se aplican en todos los lados. La medicina se repite. En todos los órganos. Los mismos principios básicos. Le cambian el nombre. Ustedes se están dando cuenta. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué vamos a tener ahí? Como tratamiento. Como estamos viendo la parte. Esa. Pero. Básicamente. Nosotros. Básicamente. Casi siempre lo que vamos a ver. Es lo heteroide. Como le dije. Pero. Ya cuando queremos tratar. Una sintomatología específica. Esto es importante. Que lo aprendan a identificar. Ah. Este paciente. ¿Qué tratamiento le pongo? Ah. Tú dices heteroide. Heteroide. Má. Baclofen. O GABA. O un TCA. O un anticonvulsivante. Si tiene dolor. Por ejemplo. Dolor neuropático. El paciente. O sea. Que se fijen bien en eso. Porque muchas veces. El tratamiento. Es más de un fármaco. No es solamente. La etiología. Porque la gente. ¿Qué coño le importa la etiología? A la gente. Lo que le importa. Es los síntomas. Que ellos tienen. Entonces. Tú tienes que siempre. Tratarle los síntomas. Si ella viene. Porque le duele la cabeza. Tú tienes que tratar. El dolor de cabeza. Y decirle. Mira. Tú tienes. Clerosis múltiple. Aparte. El dolor de cabeza. Te hay que dar. De esteroide. Entonces. Es importante. Que siempre. Hagan ese approach. Con los pacientes. Y los escenarios clínicos. Tanto. Para el examen. Como para la vida real. La gente no sabe de medicina. La gente va. Porque le molesta algo. Entonces. Tú tienes que. Tratarle lo que le molesta. Y si tú encuentras algo muy importante. Tú se lo informas. Y después. Ellos deciden. Qué van a hacer con esa vaina. Pero. Ya tú le trataste. Por lo que ellos vinieron. Eso es lo que siempre hay. Que vaina. Porque muchas veces. Uno se va a decir. Que por qué es lo más peligroso. Lo más importante. No. No. Lo más importante. Para ti. Pero el paciente no vino por eso. Entonces. Aquí le ponen un dibujito. Van a enseñarle. Díganle. Déficit neurológico. Que no se explica anatómicamente. En mujeres. En edad reproductiva. Ya. No tienen que aprenderse. O sea. Sí. Claro. Ustedes saben. Qué significa toda esa cosa. Pero tienen que aprender. Cuando eso. Del punto de vista de eso. O sea. Cuánto es un déficit neurológico. Darily. ¿Qué hago con depresión y fatiga? La mayoría de la gente que tiene enfermedades desmielinizantes y la mayoría o inflamatorias sistémicas o demencia se deprimen. Bien. Porque tienen una enfermedad que no se puede curar. Es lógico. ¿Verdad? Para que sepan eso. Este. Lo dice el nombre. La osmotic syndrome demilinization. Entonces. Como su nombre lo dice. Es una desmielinización osmótica. ¿Por qué? Porque corregimos el sodio muy rápido. Hay una. Hay un. Alguien por ahí. Un recuerdo yo. Un material. No recuerdo dónde fue exactamente. Que decía. From high to low. Your brain will blow. From low to high. Your bones will die. Eso se refiere al sodio. ¿Verdad? From high to low. Your brain will blow. Esto es cerebral. Míralo aquí. From low to high. Your bones will die. Eso mismo que está ahí. Ah. Pero mire. Yo lo pusieron aquí mismo. No recuerdo si era de aquí. Pero mira. Está aquí. Yo pensándolo. He dado patología. Entonces. Complementan. O sea. Esta patología. Conjuntamente con otra. Que ya vimos aquí. El edema cerebral. Y la herniación. Vimos que podemos tener edema cerebral. Por inflamación. Y las herniaciones. Por cualquier efecto de masa. Bien. Vimos las herniaciones. Trantentoriales. Que era lo que afectaba. Las herniaciones. Trantentoriales. Y las herniaciones. Cuáles eran las herniaciones. Que ocurrían a través del agujero magno. Y en qué patología lo vimos. Entonces. Por ayer estábamos hablando de eso. Por eso lo pregunté hoy. En Kiari. 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 Muy bien. Lamentablemente. Esas son cosas de memoria. Ahora. Pero eventualmente. Ustedes se van a acordar. Bien. Recuerden. La medicina es lo mismo. Se repite en todo lado. Cambia de nombre. Bien. Entonces. No. Lo que pasa es que uno tiene que ir. Tiene que ir. Como que repasando. También. Porque es que a uno se le va a la cosa. De repente. A uno no lo haya ido. Se le va de repente así a uno. Exacto. Por eso es que no se puede confiar en la memoria. Bien. A mí con decirme que vaina. Que el agujero magno. Aunque yo no sepa que diablo es. Yo sé que por ahí. Eso está ahí abajo. Y por ahí que salen los últimos nervios craneales. Y sale algo. ¿Verdad? Lo único que te he hablado. Que tenga que ver con agujero magno. Es chiari. Exacto. Entonces. No yo. Sino el contenido. Por ahí sale más vaina y se dañan. Pero para el scope del examen. A nosotros no interesa eso. Si después encontramos algo importante. Lo agregamos. Pero. Hay algo que a mí me gusta. Que se llama conocimiento significativo. Por ejemplo. Ponernos nosotros ahora. Aprendernos todos los metabolitos. El ciclo de crema. Toda la vía. Todos los nombres. Todas las reacciones. Eso no va a servir para nada. Porque ni te lo van a preguntar. Ni te va a servir para hacer ningún tipo de razonamiento. Porque te va a complicar mala vaina. ¿Verdad? Pero eso. Es un conocimiento que puede ser importante. En otros escenarios. Pero eso no es un conocimiento significativo. Para el examen. Ni para la formación. Ni para lo que nosotros estamos haciendo. ¿Entienden? Entonces. Eso a mí me gusta. El conocimiento significativo. Yo no voy a poner. No le voy a pedir. Que se aprendan. Vainas que yo sé que no le van a servir para nada. ¿Entienden? Que simplemente sean datos. ¿Para qué? Para tú hablarlo delante de la otra gente. Y hacer creer que tú sí te lo sabes. Y ellos no. No. Eso. No sirve. Para el examen. Esa vaina no sirve. Eso sirve para otra vaina en la vida. El examen tú lo vas a coger solo. Así que tú no le tienes que echar. Un vaina a nadie con tu conocimiento. Para que no se llene la cabeza de disparate. Disparate. Que no son. O sea. Del punto de vida. Que no van a ser útiles para el examen. Entonces. ¿Qué es lo que ustedes tienen que entender? Esto lo pueden hacer de dos formas. Razonándolo. Y entender cómo funciona el edema. Cuando utilizamos los electrolitos. Va aprendiéndose de esta vainita. Que dicen ellos. Y las dos funcionan. Y las sacan buenas igualitas. Solo que una con la memoria. Y la otra con el razonamiento. From high. From low to high. Si tú del potasio lo llevas. Bajito. Y lo sube. Your bones will die. Entonces. Vamos a ver. Primero. Si el sodio está bajito. Afuera de la célula. ¿Verdad? Y yo pongo mucho sodio. ¿Qué va a pasar con el líquido que está dentro de la célula? Si yo pongo mucho sodio afuera de la célula. Bueno, el líquido. Porque el sodio. El líquido. El agua tiende a dirigir. A donde tenemos sodio. Entonces. Puede ocurrir que el líquido empiece a salirse. Entonces. Hacia donde está el sodio. Para poder equilibrar. Exacto. Y eso es lo que ocurre aquí. Eso es lo mismo que ocurre. Cuando usted agarra un aguacate. Y le echa sal. Al ratito usted viene. Y esa agua que tiene ahí. ¿Quién le echó eso? O cuando usted le echa agua. O sea. Sal a una lechuga. Un tomate. Es lo mismo. Bien. Cloro de sodio. Tiene sodio. Entonces. Es lo mismo. Lo único que a un nivel macroscópico. A nivel celular. Se comporta igual. Como le dije. Es lo mismo. Lo único que uno le cambia el nombre ahí abajo. Pero o sea. La. Osmosis. El movimiento de agua. Atendiendo un gradiente de presión. Nosotros lo vemos cuando le echamos una lechuga. Es lo mismo. Y en las células se comporta igual. Entonces. Cuando nosotros corregimos el sodio. ¿En qué paciente tienen poco sodio? A ver quién. ¿Quién sabe? En qué paciente pueden tener poco sodio. A ver si la atención. Puede ser deshidratación. Que no va a tener solamente poco sodio. Puede tener otras cosas. Pero más específico deben ser en fármacos. Que me modifiquen la reabsorción de sodio. Por ejemplo. O diurético. Vamos a ponerte así. Pero lo que tú dijiste está bien. Pero tenemos eso. Entonces. En escenario. ¿Dónde un paciente? Diabético no le pasa. Los diabéticos que están descompensados. Que están botando toda la glucosa por la orina. Están teniendo poliuria. A ellos le pasan más alteraciones del potasio en realidad. Más que del sodio. Pero porque el potasio tiene que ver con el metabolismo de la glucosa. Hay unos receptores que se llaman SUR-1. Que son los receptores que producen la liberación de la insulina. Y son receptores de potasio. A nivel intracelular. Entonces. Se ocurren más alteraciones ahí. Pero independientemente de eso. Está bajito. Se lo suba. Ah. El paciente deshidratado. O whatever. Se utilizó furosemida. Por par de días. O whatever. Lo que sea que hizo. Entonces. Lo meten. Boom. ¿Y qué pasa? Bien. ¿Cómo va a venir el paciente? Parálisis. Disarthria. Disfaje. Diplopía. Los oconsionistas. Y puede causar Locking Syndrome. ¿Se acuerdan lo que era el Locking Syndrome? Ah. Pero está bueno eso. Porque me dice. Central. Central por TIN. Mielo. Mielo no lisis. Con TIN. Ese también me gusta. Porque me está diciendo lo que está dañado. También le pueden llamar así. Y como es central. Ustedes saben. Pero Locking. Como es central. Recuerden que por ahí va. ¿Cuál es la arteria que va por ahí? La arteria. Esa. Cervantrio. No. La vacilar. La vacilar. Es que va a central. Exacto. 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 Porque estamos. Estamos en la médula. Pontino. Aquí. En el puente. No. No se preocupen. Estamos hablando de vasos sanguíneos. Tú pudiste decir chancleta. Por lo menos tuviste cerca. ¿Verdad? Entonces. Pontino. La pegamos. La pegamos. La pegaron. No. Lo que pasa es que ustedes quieren responder con la memoria. Respondan con el razonamiento. Y no le están diciendo. Pontino. Eso está para allá abajo. No pueden ser vasos de la circulación anterior. Tienen que ser vasos de la circulación poterna. Por lo menos. No. Y tiene sentido lo que dice. Cuando dijiste central de una vez. Porque yo pensé. Yo dije. Pero la vacilar es la única como que viene central así. Por eso fue. Exacto. Y es la que irriga toda esa vaina atrás. Es la que tiene que ver con el Locking Syndrome. O sea. No es otra. Esa es la única que hemos visto. No respondan con la memoria. Razonen. Piensen. En eso que ustedes van a decir. Piénselo. Y traten de ustedes mismos. Explicarse el por qué. A veces ustedes les llegan al razonamiento. Si ustedes simplemente tienen la respuesta en la boca. Y muchas veces. Es solamente la memoria. Pero a veces eso es bueno. Porque a veces funciona. Que lo primero que uno se acuerda. Eso es. Pero. Hay que tratar de usar el razonamiento. Que hay siempre. Pero no importa. Nada. Como les dije. Puede ser la mayoría. Eso se entrena. No. Eso es una habilidad. Que lamentablemente. A nosotros. No nos educan. A nosotros. Nos educan. Para que aprendamos. Cómo hace tarea. Y hace mandado. No para que pensemos. Bien. Eso es así. Entonces. Lamentablemente. El enfoque de este examen. Es diferente. Aquí no te. No tiene que ver nada. Con el enfoque. Que se nos dio. En nuestras carreras. Sino que tiene que ver. Con más razonamiento. Bien. Que otras cosas. Pero que. Es una habilidad. Que se practica. En esa sociedad. Las de nosotros. A lo mejor. No tanto. O por lo menos. No de manera. Sistemática. Casi siempre. Es uno. De manera particular. Que se pone. Hasta de creativo. Entonces. Locking syndrome. Ya me. Vimos una patología. Aquí que causa eso. Bien. Si yo veo un paciente. Con Locking syndrome. Tengo que pensar. Que fue que le corrigieron mal. El sodio. Entienden. Cómo vamos relacionando. Y cuatro. Cuántas otras patologías. Hemos visto. Que me pueden causar. Locking syndrome. No hemos visto ninguno. Aparte. Si pudiéramos pensar. En un infarto. De la vacilar. De la circulación posterior. Pero eso es lógico. Coño. ¿Verdad? Porque si está tapando. Ese mismo vaso sanguíneo. Claro que sí. Entonces tenemos esa. Que tiene toda la lógica. Más 10 pesos. Y esta. Que es una desmilinización. Desmilinización hormótica. Por corregir. El. Cotazo. Estoy haciendo mucho hincapié en esto. Porque. Como un paciente. Por ponerle un suero. De que ahora tiene déficit neurológico. Y esa vaina. Eso no está como muy. ¿Verdad? Porque. Es un suero. Es un suero. Es un suero que le están poniendo. Y como ese hombre estaba bien. Y míralo ahora. Que no puede ni hablar. Ay Dios mío. Que lo que está pasando. Un médico. No. Ya ustedes saben. Que lo que está pasando. Bien. Exactamente. Busquen un médico. Claro. Y que ve. Y que vemos aquí. En esa taca. Que ustedes pueden. Identificar. Como un cambio ahí. De los colores. Más blanco. ¿Verdad? Más blanco. Sí. Pero el nombre dice. Desmilinización. Déjame devolverme. A ver si tenemos otra imagen. Que decía. Desmilinización. Aquí se veía así. Como medio blanco. Ay sí. Mira esta. Ah. Pero es que se ve así. Como la inflamación. Se ve así. Como más. Ah. Ok. Ah. Pero mira. Aquí nada más. Es ahí. Central. Ahí. En el tallo. Encefálico. Sí. Pues ya estoy en cerebelo. Aquí atrás. Y aquí son los lóbulos. Temporales. Sí. Sí. Mira. Estoy a nivel de los ojos. Sí. Sí. Eso. Ahí yo estoy en el midbrain. Ahí. O quizá en el puente. Sí. Yo creo que estoy más en el puente. Porque miren. Porque miren qué grande se ve el cerebelo. Sí. Muy probablemente. Entonces. Se ve que lo que está alterado. Con yo. Ve que. Mira. Ahí hay una vaina que se ve como diferente. Incluso no tenga las rayas rojas. Porque ayudan. ¿Verdad? Entonces tenemos los otros. Que son. From high to low. Your brain will blow. Si yo le pongo. From high to low. Low. Si yo. Diminuyo la cantidad de potás. De sodio. Sorry. Disculpen. De sodio. Que hay afuera. De. La célula. ¿Qué va a pasar con el líquido? Va a salir menos. Va a entrar menos. Lo mismo. ¿Verdad? O va a entrar más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien. Así que. Va a ocurrir. Va a ocurrir lo contrario. Sí. Tan sencillo. Si sabemos que hace uno o lo otro. Esto se aplica para las interacciones de muchos iones. Bien. Pero los iones más importantes. El punto de vista eléctrico. De los positivos. A nivel extracelular es el sodio. El que más me va a modificar la vaina. Y a nivel extracelular. Los negativos es el cloro. Que ciento y pico la concentración. Usted va a ver que hay fórmulas. Que cuando calculamos el anión gap. La diferencia aniónica. Del punto de vista de carga. Tenemos que calcular la diferencia. Entonces. Entre esos iones. Vamos a ver más adelante. Cómo hacemos eso. Cuando estemos viendo. En la parte respiratoria y renal. Las alteraciones metabólicas. Pero para que entiendan. Que eso es lo que más modifica la vaina. Entonces. Tenemos la misma vaina. ¿Verdad? Lo único que. Esta va a ser periférica. Esto es como si fuera esclerosis múltiple. Periférica. Pero con etiología. ¿Qué me refiero con etiología? Casi siempre la gente va a tener una. Que se enfermó de otra vaina. Hace un rato. ¿Por qué le digo esto? Porque la esclerosis múltiple. El paciente. En la mayoría de los casos. Es idiopática. Bien. Ahora. Si el paciente tiene otra enfermedad. De inflamatoria. O que le dio una. Ok. Bien. Podemos pensar eso. Pero si es un déficit. Neurológico. Central. Bien. Que cambia de posición. Esclerosis múltiple. Una mujer. Así. Característico. Lo que vemos allá arriba. Ahora. Si otra patología. Que se presenta. Casi igualita. El déficit. Neurológico. Que te da. El periférico. De neurona. Motor. Inferior. Vamos a ver ahorita. A qué me refiero con eso. Vamos a tener. Debilidad. Y esas cosas. Parestesia. Cosas que son hipo. En la mayoría de los casos. En punto de vista de evaluación. Y comportamiento de. De la extremidad. Y esa gente se enfermó de algo. Es Guillain Barret. Bien. Es lo mismo. El Guillain Barret. También. Algunos. Lo describen como un síndrome paraneoplásico. También. Un síndrome. Cuando una gente tiene un tumor. Hay veces tumores que crean autoanticuerpos. Principalmente. Y tiene que ver con. Tumores en órganos. Que producen anticuerpos. Como el timo. Como el vaso. Como el hígado. Bien. La médula. Entonces. La médula ósea. Claro. Entonces. Como le dije. Es lo mismo. Pero la vamos a cambiar. A pila de nombre. No la vamos a llamar. Escleosis múltiple. La vamos a llamar. Acute inflammatory. De milenitis neuropatía. Aguda inflamatoria. Polineuropatía. De milenizante. Pólipo. Que es. Varios. Es un subtipo. De Guillain Barret. O sea. Que es todo. De Guillain Barret. Básicamente. Pero. Esclerosis múltiple. Es lo mismo. Aquí. ¿Qué es lo que va a destruir? La célula de Schwann. No solo le digo androcito. Pero son las mismas células. Unas cosas periféricas. Bien. Bien. Puede. No tiene discriminación. Por eso daña la motor. Y la sensitiva. De los nervios periféricos. Incluyendo. Del. 3 al 10. Fíjense. Que no afecta el segundo. Como afecta. La esclerosis múltiple. No da alteraciones. Necesariamente. En la visión. Si en los movimientos oculares. Bien. Pero la agudeza visual. La presión intraocular. La inflamación dentro del ojo. No necesariamente. Ahora. Si los músculos. Les dice el tercero. Recuerden que el tercero. El cuarto. Y el sexto. Tienen que ver con los movimientos oculares. Bien. Pero también tenemos. El séptimo. Que tiene que ver con la sensibilidad. De la cara. La parte motora. De la boca. De los párpados. También tenemos. El trigémino. Que tiene que ver con la parte sensitiva. De los tercios superiores. De la cara. Y la parte motora. De la inferior. Y recuerden también. La parte. De las secreciones. La parte parasimpática. Tiene que ver con las glándulas. Tanto las grimales. Como las glándulas. Que tienen que ver con salival. Y esas lágrimas. Y el ocho. Vestíbulo coclear. El nueve. El glosofaringeo. O sea. O sea. Todito. El accesorio. Vago. Todito. O sea. Que le puede. Aprendanse. Cuál es no pueda. Deficitinológico del primer parque. A nadie le importa esa vaina. Y deficitinológico del segundo. Que ya vimos que es una de las diferencias. Porque esto es periférico. Y. Electrodecin múltiple central. Entonces. ¿Cuál es la fisiopatología? Mimicidad antigénica. Ya hemos visto eso varias veces. Lo vimos cuando vimos del punto de vista de fiebre reumática. Bien. Es básicamente que cuando el cuerpo se pone a un antígeno, crea un anticuerpo que estructuralmente ataca las células que tienen que ver con la mielina a nivel periférico. Bien. Entonces. ¿Cuáles enfermedades? Ellos las relacionan. Puede ser cualquiera. En realidad. Si se enfermó y ahora hace un deficiente neurológico periférico. Y lo identificamos. Vamos a ver. Cereología. Como. Vamos a ver que esto también tiene otra característica importante. Que ellos la describen así. Que se llama. Albuminocitologic dissociation. Vamos a explicar ahorita qué es eso. O llega muy abajo. Pero ellos lo relacionan con esta, más con estas enfermedades. Como les dije. Puede ser cualquier enfermedad. Pero estas son las que más mencionan. Campylobater J. Juni es casi siempre el que lo relacionan más. Ustedes vieron micro, ¿verdad? ¿Qué tipo de diarrea da Campylobater J. Juni? Con sangre. Exacto. Ahí se aprendió en la mnemotecnia de Chisi. La que está ahí en el Perseí, ¿verdad? Y Campylobacter es la primera letra. Entonces, si una gente tiene disentería. Y Campylobacter. A mí me gusta porque el nombre te dice como los copactores que necesitas para crecer. Pero, ¿por qué? Zika. Bien. Pero, como les dije. Casi siempre Campylobacter. Pueden ponerle que le dio una gripe. Pueden ponerle que le dio una vaina. Pero no se preocupen mucho por eso. Si le dio una infección. Eso. Aunque sí le voy a decir que desde el punto de vista de inmunología, hay una tendencia ahora, o algo que está muy en auge, que es estudiar el origen gastrointestinal de las patologías inflamatorias sistémicas. O sea, como nosotros nos exponemos a los antígenos de las vainas que comemos y el origen. ¿Cómo eso afecta nuestro sistema inmune? Porque recuerden que desde el punto de vista fisiológico, el tracto gastrointestinal está básicamente fuera del organismo. Desde el punto de vista. Porque tiene su propio sistema nervioso. Tiene su propia vasculatura. Y se comunica con los otros, ¿verdad? Pero a través de la vasculatura no de manera directa. Y hay cosas que pasan por ahí, pero nunca entran al organismo. Como un maíz que no se dijera. O sea, eso nunca entró a su organismo. Eso pasó por un tubo y llegó hasta allá abajo. Pero entonces, ¿cómo eso afecta? Por eso es más adelante. Pero sepan que puede ser cualquier enfermedad. Bien. Y algo característico del patrón del déficit neurológico, aparte de ese periférico, es que va a ser simétrico ascendente. Bien. Simétrico ascendente. Es periférico. Es periférico de neurona motora inferior. ¿Por qué? Porque veo que los deep tendon reflex, los reflejos, están abolidos o disminuidos. Normalmente lo ponemos con dos cruces. Bueno, estos tenían uno o cero. Esto es importante porque esto me va a aprender. O sea, me va a permitir diferenciar si el daño es una neurona motora superior o inferior. Bien. Vamos a ver ahorita qué es eso. Pero básicamente superior es cuando el daño se encuentra arriba en el encéfalo o en la médula. Y inferior. Ahí los pacientes van a tener espasticidad, se le va a quedar dura, contraída, bien. Ahora, si es periférica o inferior, ahí es de la parte del nervio que sale de la médula que llega a la extremidad. Ahí los pacientes, y se le daña eso, van a tener síntomas de neurona motor inferior que va a ser debilidad, flacidez. Ahí entonces no va a quedar contraído, sino flácido. Entonces, es importante identificar eso, el déficit neurológico, cómo es. Porque me va a permitir relacionar anatómicamente dónde está el problema. Entonces, con esto ya también hacemos diferencial con esto. Parálisis facial, usualmente bilateral. No hemos visto parálisis bilateral. Falla respiratoria. Y algo que se llama desregulación disautonómica. Que vamos a ver que también es una, ya la mencionamos también el otro día. Básicamente, cuando el sistema nervioso autónomo no funciona, desautonomía. Y recuerden que el sistema nervioso autónomo, ¿qué es lo que hace? Entonces, regular la presión o regular la peristalsis y esas cosas. Cuando se hace un estudio líquido de sofalorraquidio, más adelante lo vamos a ver. O creo que ustedes lo vieron con meningitis. Ustedes vieron líquido de sofalorraquidio con meningitis. Ah, ¿cuánta proteína tiene? ¿Cuánta glucosa tiene? ¿Y la celularidad? ¿Verdad? ¿Sí? ¿O no? Saludos. No escuché, ¿no? Bueno. Ay. O sea, ¿lo vieron sí o no? A ver si se lo explico o qué. No lo recuerdo, ¿no? Yo no lo recuerdo. Ok. Entonces, ¿cómo ustedes saben que un paciente tiene meningitis? Si no estudian líquido de sofalorraquidio. Por la historia clínica hay eso, pero no saben la etiología, no saben si es viral, bacteriana o de un parásito. O sea, cuando nosotros evaluamos el ciclo, eso está ahí en el Fercé, hay un cuadrito por ahí, pero de antemano para que hagamos el análisis lógico. Hay tres vainas que nosotros estudiamos desde el punto de vista del contenido y el otro es la presión, ¿verdad? Si la presión, si cuando tú lo abres, cuando tú lo abres suena la presión te levada, tú lo puedes medir y listo. Acabamos de analizar la presión y vimos en qué patologías son importantes. ¿Cuál es la patología que uno con la pusión lumbar le quita el dolor de cabeza? Nada más dijimos una. Pseudotumor cerebro. Y la mujer gorda, treinta y pico de años, que parece que tiene síntomas de que tiene una masa en el cerebro, en realidad no tiene nada. Esa. Bien. Pseudotumor cerebro. Entonces, ya, la presión, pero evaluamos cantidad de células, cantidad de glucosa, cantidad de glucosa, no, hay proteína. Bien. Entonces, ¿de dónde sale la glucosa o la de nosotros, la que utilizamos, la que está en nuestro plazo? No, normalmente la concentración de glucosa, el líquido sepa los raquidios, a veces la mitad de la concentración plasmática. Ahora, si en el líquido sepa los raquidios, porque hay una infección, ya sea de un parásito, ya sea de un hongo, ya sea de una bacteria, la glucosa debería estar bajita, porque ellos consumen eso para su energía, sea en glucólisis, se alimentan de eso. Ahora, si es un virus, no, debería estar normal la glucosa, porque los virus no utilizan glucosa para funcionar. Recuerden que los virus son organismos intracelulares. Ellos usan la que utiliza la célula y la célula donde los virus están adentro normalmente no son las bacterias, son las de nosotros. Las bacterias tienen sus virus y su genética que ustedes vieron cuando estaban viendo un micro, ¿verdad? De la genética bacteriana y los virus que afectan a la bacteria. Esos son los príons, ¿se acuerdan? O los priones. Es otro tema, son los virus que nos afectan a nosotros, son intracelulares, no van a estar consumidos. Entonces ya eso le dice a ustedes que si yo miro y la glucosa está normal, es viral, sencillo, nada más que mira la glucosa. Vamos para la otra, celularidad. La celularidad viene de dos partes, pero casi siempre, o sea, pueden ser de la misma bacteria o pueden ser del sistema inmune de nosotros, pero cuando habla de celularidad, desde el punto de vista del análisis del estudio, habla de respuesta inflamatoria de células de nosotros. Y cuando habla de proteína, uno asume que fue que esas células atacaron al antígeno que estaba ahí, a la bacteria, lo que sea, y hay muchas. Entonces esas dos se relacionan. Se supone que si tú tienes mucha proteína, tú debes tener mucha celularidad, ¿verdad? O si tú tienes mucha celularidad, eventualmente tú deberías tener mucha proteína. Pero con la disociación albúmino citológica, ¿verdad? Cito de células y albúmino de proteína, hay muchas proteínas, que son las inmunoglobulinas, pero no hay muchas células. ¿Entienden? Porque al primero llega primero las inmunoglobulinas y después llega la celularidad con la inflamación. Pero si ustedes ven ese término, albúmino citológica y asociación, como que no le cuadra, que tenga la proteína aumentada y la célula bajita, como eso. Eso no me cuadra porque desde el punto de vista razonal deberían estar, ¿verdad? Pero le digo eso, si usted ve a un paciente con eso y no le cuadra y se lo describe como eso, se lo describen los números ahí que no le cuadran, lo que le está diciendo eso, albúmino citológica y asociación. Esta es la única enfermedad que tiene eso hasta ahora que hemos visto. Bien, así que acuérdense de eso. O sea, es básicamente lo mismo. Se fijan que es lo mismo que clorosis múltiple, porque tiene como otra vainita desde el punto de vista de los estudios. Aquella es una electroforesia, la banda oligoclonal, y esta básicamente lo que tiene es en el estudio de líquido cefalorraquidio y que está asociada a que se enfermó antes y que es periférica. Pero es la misma enfermedad con nombre diferente en otro lado, por lo menos así que yo lo veo. Guillain-Barre, clorosis múltiple, la misma vaina con diferente nombre. ¿Está bien? Lo único que tiene es un poquito más de vaina. Entonces, si como es una patología o un déficit neurológico ascendente y es de neurona motora periférica, o sea, inferior, entonces los déficits van a ser de debilidad. ¿Qué pasa con eso? Como es ascendente y como es la enfermedad inferior, hay músculos de la respiración que cuando la respiración está tranquila, normalmente con las fuerzas anatómicas que tiene el diafragma, ¿verdad? De expanderse, relajarse y todo eso, y los pulmones también es suficiente en nuestra respiración. Pero cuando la respiración está agitada, por la razón que sea, porque uno está enfermo o lo que sea, hay que comenzar a utilizar los músculos accesorios, ¿verdad? De la respiración. ¿Y qué pasa? Esos son movimientos del punto de vista anatómico y fisiológico, movimientos voluntarios. ¿Y qué pasa? Como es ascendente, eventualmente afecta esos músculos, produciéndole diferentes tipos de presentaciones, o que se canse muy rápido o que no lo pueda utilizar. Entonces, ya eso puede comprometer la respiración. Por eso es importante que estos pacientes tengan soporte respiratorio. Darily, ¿por qué no le damos teroide? ¿Por qué le damos plasma exchange electroporvina diálisis y IV monoglobulins? Ahí entonces cambian, los tratamientos son diferentes. Es lo mismo a tallas del tratamiento, ¿verdad? Porque en este caso no es la inflamación como tal, solo la inmunoglobulina que están ahí. Con lo heteroide, tú no evitas la acción de la inmunoglobulina. Tú evitas la respuesta de la acción de las inmunoglobulinas. Pero si tú puedes bloquear la inmunoglobulina y sacarla, entonces, ¿por qué tú tratas las consecuencias? O sea, ¿esperá que ella haga su efecto para sobre restarlo? No, mejor tú la quitas a ella que haga su efecto. Damos IV monoglobulins, que son inmunoglobulinas dirigidas a esas inmunoglobulinas. Es como, ah, mira, hay pilas de esa IgG que está loca, recuerden, es lo mismo. Hay muchas de esas. Le damos una inmunoglobulina que ataque esa, o no que ataque esa, sino que se una a los receptores, pero que ataque esa y que destruya esa. O si el caso es muy grave, si ya tiene dificultad respiratoria y todas esas van, entonces diálisis de una vez. Diálisis y soporte respiratorio. Porque ya, ya, ya está que no puedes respirar. Tú no vas a estar poniendo, a dar un fármaco a ver si eso y tal. No, no. Diálisis se la saca de una vez. Pero no se utiliza esteroide. Por el tipo de fisiopatología. Acute disseminate post-infection encefalomielitis. El nombre te dice lo que es. Aguda, diseminada en varias partes. Encefalomielitis. De la encéfalo. Cuando habla de miel, ¿verdad? Ustedes saben a qué se refiere esto. Pero, como el nombre lo dice, es simplemente una inflamación multifocal que ocurre después de una infección o una vacuna. Esta, básicamente, sería si una esclerosis múltiple ocurriera después de una infección o una vacuna. Digo esclerosis múltiple porque si es que ocurre algo periférico después de una infección o de una vacuna, bueno, pues sería a Guillain-Barré porque es periférico. Pero si es central y se parece a una esclerosis múltiple y tiene alteración del estado mental, puede ser esa. Bien. Básicamente, la esclerosis múltiple, pero como que le pasó algo hace poco. Esta patología es charcomaritud. Ellos ponen estas cositas porque ellos no se acuerden, pero básicamente, este nombre, ¿qué le dice lo que hace? Hereditary motor and sensory neuropatía. Se está diciendo lo que es. Pero como es hereditaria, nacen con ello y se le va desarrollando con el tiempo. Por eso son progresivas hereditarias. Hereditaria lo va a tener el hermano, el papá, el abuelo, eso. Entonces, ¿qué es lo que se afecta ahí? Las vainas de mielina. O la estructura del nervio. Pero que aquí, básicamente, lo que le está diciendo, que esa gente tiene un problema en crear eso. No necesariamente por una enfermedad, sino todas esas, ustedes se fijan tan asociadas a cosas. La esclerosis múltiple puede estar asociada, la mayoría de los casos es idiopática, pero no necesariamente tú tienes familiares con eso. Ya si tiene un componente familiar, tenemos que pensar en eso. Bien. Principalmente porque autosómica dominante. Y tiene algo característico que también le va a permitir diferenciar lo de las otras neuropatías que hemos visto. Alteraciones en las extremidades. Principalmente inferiores. Bien. Mencionan esta vaina y no la van a preguntar tal cual, pero imagínense una gente con esclerosis múltiple y que tenga los pies deformados. Las extremidades inferiores no necesariamente los pies. Ya, ese charco marito. O si quieren, se aprende a nombre de hereditarimo transensual y neuropatía. Progresa y multifocal leucoencefalopatía. Esta es otra demilinización del sistema nervioso central después, pero de una enfermedades específicas. Bien. Primero, con la que yo malas relaciones con el G.C. virus. Ustedes vieron eso cuando estaban viendo los virus. Eso es para lo único que sirve ese virus o es para esto. Bien. Para decirle que causa esta vaina. De puta ni saben cuál es ese virus, no se acuerdan. ¿Verdad que no? O si se acuerdan que otra cosa hace. No importa. Ustedes se revisan si ADN, ARNS, pero esto es lo que causa eso. Porque ningún otro virus ustedes van a ver que causa eso. Sí, ustedes van a ver que pueden que el SIDA, que vaina, pero casi siempre ese virus que preguntan porque es la única cosa que pueden preguntar de ese virus. Tan sencillo como eso. Causa esta vaina. ¿Y qué es esa vaina? Una destrucción del oligodendrocito. Puede ser también una vaina oligoclosa del punto de vista de mimicidad antigénica. Ellos no lo describen por esa fisiopatología. Yo he dicho que puede ser, ¿verdad? Porque es un virus y bueno. Entonces, pero también está asociado a inmunosupresión, principalmente linfoma, leucemia. Recuerden que aunque los linfoma y leucemia se caracterizan por una sobreproducción de las células, muchas veces esas células también son del punto de vista de producción de anticuerpos oligoclonales o monoclonales, o sea, un solo, no solamente pocos, sino un solo. Porque recuerden que la fisiopatología muchas veces de los cánceres es una división descontrolada de un tipo de célula específica, o sea, hay muchos de un tipo de célula. Entonces, no son funcionales desde el punto de vista inmunológico. Y por eso, una persona que tenga muchísimas células, muchísimo leunfocito, leucocito, whatever, y tú, pero hoy se infecta cada rato, pero esta gente tiene lo blanco en 50 mil y cómo que tiene una infección. Esos 50 mil no deberían ser suficientes. Si tiene hasta demás, cómo le da adicuna gripe, una gente así. Bueno, porque supongo que no son funcionales, nada más están ahí en número. Aparte, progresiva rápida y puede matar a la gente. Entonces, aquí entramos a otra patología que me mata que me mata a la gente rápido por una afectación neurológica, con déficit neurológico. La otra que yo le había mencionado es la enfermedad de la vaca loca. Bien, la enfermedad esa de los priones y eso. Vamos a ver cómo estamos viendo la demencia. afecta el lóbulo parietal y el occipital. O sea, va a afectar la visión y va a afectar la parte motora de las extremidades superiores y la cara. Bien, como afecta el occipital, tiene síntomas visuales. Nosotros no habíamos visto neuropatía con síntomas visuales, ¿verdad? solamente la esclerosis múltiple. Una cosa de visión, otra es movimiento de ojos. Si puede tener visión doble, pero la agudeza visual no debería modificarse. Y tratamiento con natalizumab. Básicamente es un auto anticuerpo. ¿Qué otra patología pueden? Aquí está el punto de vista bioquímico. metacromátil autodestrófico. Patología y qué quieren mencionar. Eso no lo preguntan tanto. Pero siempre que el paciente tenga una enfermedad de melinizante son una de estas. Importante. Identificacia periférica o central. Importante. Identificacia del paciente tiene una u otra cosa. Se fijaron que las cosas son como muy específicas, ¿verdad? Este fue el que le están cambiando los electrolitos. El paciente está internos y le están poniendo solución. Esta le dio una enfermación o sea, le dio una enfermedad hace poco y los déficits neurológicos son periféricos. Esta específicamente esto de aquí. Bien, como si fuera esclerosis múltiple pero con alteración del estado mental. Pero después de ponerle una vacuna o después de dar una gripe. Esta lo mismo pero esta tiene deformidad en los pies. Ninguna tiene deformidad en los pies y tampoco tiene historia de que los familiares tengan otra. La mayoría no tiene que ver con genética mendeliana. Y esta G.C. virus como les dije lo inmunosuprimido. Bueno, si ustedes recuerdan que los virus se reactivan cuando uno está inmunosuprimido por ejemplo el mismo herpes por eso que se asocia a inmunosupresión. Bien. Entonces vamos entonces ahora para la demencia para no volar eso. Entonces como yo le dije si el paciente lo único que tiene es demencia listo demencia y ya. Vamos a comenzar con demencia para entonces ir poniéndole las otras cosas. Demencia como ahí lo dice inhabilidad cognitiva de memoria y funciones ejecutivas. ¿A qué se refiere eso? Hacer funciones. Funciones ejecutivas quiere decir los labores de la casa. Las cosas que uno hace de manera normal en la casa bañarse cepillarse beber agua comer beberse los medicamentos echarle agua a las plantas sacar los animales limpiar la casa. ¿Por qué le digo esto? Porque las personas con problemas de memoria las personas con demencia muchas cosas las dejan de hacer porque no saben si la hicieron si la van a hacer si la están haciendo no saben y simplemente van viviendo el momento. Ellos pueden darle hambre y tener hambre ir caminando para la cocina y olvidarse que van para la cocina porque tienen hambre se beben un vaso de agua pero ellos no saben si comieron o no. ¿Entienden? Entonces eso se refiere con funciones ejecutivas. También eso se traspola desde el punto de vista social a que no van a cumplir con sus responsabilidades económicas como pagar la renta pagar los servicios eléctricos de agua todo ese tipo de cosas. ¿A qué me refiero con eso? Porque muchas veces en la historia clínica en el escenario clínico te van a presentar que el paciente qué sé yo no ha pagado esto aquí o no se está juntando en la iglesia con sus amigas o no está haciendo cosas que normalmente hacían pero la persona tú la ves bien o sea no es que le pasó algo simplemente tiene demencia entonces fíjense aquí importante con la conciencia intacta porque una cosa es la memoria la memoria nosotros la podemos evaluar pero la conciencia con el glasgo ¿verdad? o con las otras for, com, scale, whatever toda la que ustedes quieran para evaluar la conciencia ¿por qué? porque si el paciente tiene problemas que parecen demencia pero tiene una enfermedad está ingresado en el hospital o tiene alteración de la conciencia si tiene alteración de la conciencia porque lo llevan en una ambulancia o está ingresado en el hospital la gente normalmente no viene por consulta así alteración de la conciencia tiene otra patología o otra que se llama a mí siempre se me va el nombre siempre lo tenía lo recuerdo ahora mismo pero es un nombre tan pendejo que siempre se me olvida es una palabra a mí siempre se me olvida esa palabra que siempre cuando a mí se me olvida eso y pongo demencia versus me doy espacio delirio ¿por qué? Dios mío porque déjame me olvida bueno eso delirio está delirando ahí está asociando delirio un tremendo siempre busco un caso social y siempre se me olvida delirio un tremendo con la gente que está borracha y tiene que lo vimos con los temblores y eso pero eso es importante eso porque esa diferencia en la historia de un paciente que viene que tú le preguntas pero el otro está en el hospital ingresado entonces es importante eso hay causas reversibles de demencia como esto lo dice la que es causada por depresión que se llama pseudodemencia por el hipotiroidismo que se puede corregir dándole la hormona tiroides y deficiencia de vitamina B2 si ustedes saben lo que causa eso o es Nicolzacopto esa gente digo es el AB1 pero bueno B12 la B12 tiene que ver con la creación de la vaina de mielina neurocifilis si tú la tratas recuerden cifilis terciaria y normal preso hidrocéfalo de wobbly walking es así tratamos esa patología sí pero las si el paciente tiene eso nada más es alzheimer bien las demencias son todita eta pero si nada más tiene eso y no tiene ninguna otra cosa es alzheimer hasta que se demuestre lo contrario ahora vamos a ver que es alzheimer como ahí lo dice la causa más común de demencia está viejo el factor de riesgo los pacientes con síndrome de down tienen más posibilidad de alzheimer ¿por qué? porque el precursor de la proteína amiloide se encuentra en el cromosoma 21 y como ellos tienen el cromosoma 21 no tienen un par sino tienen tres cromosomas se crean más amiloides y los amiloides nos vamos a dar cuenta ahora en las demencias que es la fisiopatología de la mayoría de las demencias que son proteínas que no pueden ser desdobladas se almacenan en los tejidos la respuesta inflamatoria intenta sacar esa proteína no puede pero lo que hace es que destruye los tejidos y eventualmente la cantidad de tejido cerebral se va disminuyendo causando hasta cierto grado atrofia vamos a llamarle así pero también la respuesta inflamatoria daña y destruye esos tejidos no necesariamente atrofia puede necrosis básicamente en este caso necrosis de por qué pasa eso en los pacientes con síndrome de Down los pacientes de síndrome de Down desde el punto de vista fisiológico le da muchísima patología por eso ustedes van a ver que la etapa el periodo o sea cuántos años pueden durar vivo va como de 35 a 40 años pero pueden hacer demencia hasta los 30 años vimos que la demencia en el cuadrito eso tiene que ver con la acetilcolina entonces conocen cuáles son las proteínas que están asociadas esta vaina está en la última página de la vaina de bioquímica ya después que estudia la parte de fármacos la apolipoproteína hay un cuadrito que tiene esto pero aquí se lo repite de nuevo nada más tienen que acordarse de esto la 4 sube el riesgo porque el 4 es mayor que el 2 el 2 lo disminuye ya bien está asociada con una proteína que se llaman como el principal factor de riesgo del Alzheimer que le da se llama presenilina 1, 2, 3 la que ustedes quieran entonces ese nombre está bacano verdad ellos dicen ahí presenil ah ok presenilina de senil senil de viejo de viejo y si hay más si hay más familia que tienen Alzheimer tú lo puedes relacionar a un 10% que puede comenzar sabe que puede darle más temprano ya esto es simplemente problema problema de memoria que tiene el paciente que tenemos que complementar eso con esta vaina de bioquímica de la polipoproteína son la 2 y el 4 la 4 el martes asume el riesgo la 2 la más bajita baja el riesgo listo ya se saben eso vamos a pasar por estos lados bien que vamos a ver como esto no es específico no es una área necesariamente vamos a ver una atrofia vortical generalizada pero especialmente en el hipocampo pero en todito que vamos a ver nosotros cuando veamos no vamos a ver eso nosotros no vamos a ver la atrofia como tal nosotros que vamos a ver narrowing of the giant awakening of the soul eso es lo que más vamos a ver anchamiento de los surcos si vemos uno mira esto aquí se fijan que ancho están esos surcos mira un surco que baja hasta allá se fijan eso con yo ve eso yo sé si es un paciente viejo o tiene alzheimer uno o la dos pero puede tener alzheimer por ser viejo pero también tiene alzheimer porque es viejo y es viejo porque tiene alzheimer o tiene síndrome de Down esas son las dos razones por las que te da alzheimer temprano recuerden alzheimer es demencia sin ninguna otra vaina Darío pero tú estás diciendo que el síndrome de Down pero pues ya ustedes saben la razón no es porque el síndrome de Down es algo asociado a la demencia o la demencia asociada al síndrome de Down sino que lo que está afectando al cromosoma 21 es el que se produce esa proteína amiloide bien entonces ya vimos cómo se ve el widening of the soul bien le van a poner una imagen de una gente joven y ustedes tienen que ver la diferencia eso es algo que está muy profundo otra cosa que tiene estas ya son los depósitos que hay que prender a diferenciar las placas seniles ok senil presenilina viejo el factor de riesgo tiene sentido me gusta me gusta se parece todo no tengo que aprender muchas cosas donde se pone la placa presenilina son extracelulares y que son beta amiloide y que causan angiopatía amiloide Daril eso fue lo que vimos el otro día que causaba hemorragia intracraniana en los vasos sanguíneos profundos que se llamaban por ejemplo hemorragia lacuna que decía lo mismo que sea una afectación vascular de la lenticulvestriada los ramos penetrantes de la cerebral media exactamente entonces este tipo de paciente puede hacer bien hemorragias intracranianas entonces ya demencia que puede hacer hemorragias intracranianas ¿por qué? por esto ok beta amiloide el beta amiloide el clíver del alfa fetoproteína pero no importa otra cosa fíjense extracelular las placas seniles placa extracelular hay otra cosa vamos a ver cómo se ve eso aquí miren ahí cómo se ven bien cuando ustedes también pueden escribir en google y ponen placas seniles y miran imágenes dos o tres para que se familiaricen porque le pueden poner eso pero Darily como yo me doy cuenta que eso es una placa senile que eso es intracelular yo no sé lo que yo estoy viendo hay lo que hay como una raya y una vaina fea estos son los cuerpos neuronales ¿verdad? esto de aquí miren los núcleos después de esto que tenemos aquí el tejido de conexión entonces esas placas que están ahí fíjense que son casi el tamaño de una neurona por lo tanto están afuera de la neurona ya pero están estos otros que son intracelulares que se llaman los neurofibularis tangos neurofibularis tangos los tangos intracelulares bien son proteínas hiperfosforiladas que son insolubles adentro de la célula miren aquí como se ve ustedes pueden ver que ahí hay como una raya que se ven como como más rosada si entonces son los neurofibularis tangos básicamente son componentes estructulares que se tiñen más intenso y que tienen como una dirección ahí ustedes ven como que van como así como de arriba abajo entonces se fijan miren esto aquí tenemos lo mismo miren eso es lo que pasa es que esto está más cerca se fijan y la tensión es diferente pero esto que está aquí y esto que está aquí es la misma vaina miren eso que está ahí y esto que está aquí es la misma vaina la diferencia del aumento y la tensión pero ustedes entienden que es lo mismo que estamos viendo en verdad lo único que lo ven a nivel con un aumento más lejos verdad lo van a ver así como la primera imagen pero si lo vemos más cerca porque queremos ver adentro de la célula bueno ahí tenemos que ver más cerca pero básicamente con eso que nos orientamos cuarta intra de esta célula recuerden placa senile placa afuera la placa donde que uno no se haga una relación para que no se lo olviden y los neurofibularis tangles están adentro pero es que mira se ven verdad entonces esas son las cosas que tiene el Alzheimer pero hay nombre tangles correle eso es lo que estamos viendo y que son eso bien esto no es tan importante entonces aprendese cuáles son los factores protectores los no protectores aprendese las placas amiloides donde se ponen los neurofibularis tangles sabe que placas seniles beta amiloides extracelular placas seniles beta amiloides extracelular neurofibularis tangles intracelular tau proteins que son y donde están ya y ahí tienen demencia la más común Alzheimer aprendía vamos entonces con las otras que están dentro de la demencia y después nos devolvemos para hablar de aquí de los síndromes neurodegenerativos que pueden dar demencia también como yo le dije si el paciente tiene eso y más nada fíjense que aquí el componente no es clínico la parte clínica no es importante el paciente tiene demencia ya sin embargo tenemos otra vaina para ser diagnóstico para ayudarlo hay agüito patológico sí esto de aquí abajo entonces las demencias frontotemporales si van a tener esos componentes pero el componente clínico va a ser más importante porque el otro va a ser tan diferente el histopatológico que ya si tú tienes eso lo hace pero el clínico también a esta patología se le llamaba enfermedad de pic ¿verdad? por los cuerpos de pic que vamos a ver aquí los pic baris o sea no pueden relacionar o frontotemporal me ayuda para yo saber también dónde va a estar la alteración de que me dice fronto ahí yo sé que hay problemas con la personalidad del comportamiento bien y si me dice temporal pues tenía afasia porque ya vimos que el área de broca de huerniz que tienen que ver ahí con principalmente la parte del temporal tiene que ver ahí con la parte motora y eso pero si tiene afasia y problema del comportamiento y aparte problema de memoria frontotemporal te lo está diciendo exactamente lo que es y dónde está el daño el nombre o sea esa yo creo que no puede tener ningún problema llegar al déficit neurológico ¿verdad? ¿dónde que está? si sabemos que el óvulo frontal tiene que ver con eso y que las afasias tienen que ver más con el temporal problema de movimiento esa es la 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 demencia que le dio a Bruce Willis por si lo saben ah bueno yo no mira yo no sabía de eso una pena bueno que te digo si no le daba esa le daba alzheimer porque ese hombre tiene que ver 60 años ya o sea que él anda loquísimo por ahí no ya ya se fue no reconoce a su mamá ya pero pero ok eso es demencia nada más pero anda haciendo lo que era también ay yo no ellos no no dejan que hagan lo que era tú sabes lo tienen lo tienen tranquilizado ok ahí te dice lo que es el afronto temporal adivinen dónde va está dañado en el frontal o en el temporal Dios mío cuántas bendiciones que vaina más bacana inclusión de hiperfosforilat de tau protein eso intracelular porque me está hablando de tau protein por allí vamos a ver el C mírenla ahí está adentro no está por afuera o es lo que yo creo ahí porque no la veo tan grande pero se ve como afuera así está afuera eso bien pero no importa le van a decir big bodies y el paciente fíjense que tiene demencia y está en lo que era siendo otra vaina que es lo que tiene acuérdense que el afronto temporal cuerpos de peak peak body listo otra aquí que tiene otra vaina recuerden todita tienen demencia se le olvida donde vive no saben si se bañaron no saben si comieron todita tienen eso si nada más tiene eso el paciente alzheimer recuerden alzheimer lo vaina grueso aprendese la vaina suciada aprendese los estudios histopatológicos que es eso donde está adentro afuera como se llama ya vimos eso la frontotemporal tiene demencia y tiene problemas del comportamiento y problemas del habla ya por la clínica es suficiente hay histopatológica peak body así se llama y lewy body demencia tiene los cuerpos de lewy pero esta tiene la demencia pero tiene alucinaciones y alteraciones del punto de vista cognitivo o sea tiene alteraciones en la conciencia porque no solamente en la conciencia cuando está abierto sino también en los niveles también cuando está durmiendo porque también tiene daño del sueño ren ¿cuáles son los desordenes del sueño ren? vimos no ren clase 3 lo dijeron ustedes ayer que ayer era que la night terror los bedwaring ese el n3 pero eso ocurre ahí pero y en el ren ¿qué patología ocurre en el sueño ren? en el ren no es que uno no hay desorden como de la en la vigilia como que la persona se vuelve más durante el día y todo eso ¿qué es? no recuerdo bien como de culpa o sea que si no más recuerdo yo recuerdo como que la persona tenía como problema durante el día o sea que en horas de vigilia esa persona como que tendría como a dormirse más no eso no eso es otra cosa es una alcoolepsia exacto esto aquí en el sueño ren cuando está durmiendo rapid time movement en el que va después del no reentré ¿cuáles son las patologías del sueño ren? ahí están las pesadillas bien pero se los repasan ahí arriba eso está pero para que entiendan cuando el paciente se lo dice ahí y puede tener parkinsonismo esto es importante porque le va a hacer el diferencial con parkinson que también da demencia ¿verdad? pero si es parkinsonismo y aparte el paciente tiene problema de alucination y vaina listo levo y bari demencia intracelular levo y baris principalmente la corteza que es solo levo y bari no importa lo que usted tiene que aprenderse levo y bari demencia ¿verdad? if cognitive and motor ahí está si los daños cognitivos dañan los motores con un año de diferencia el levo y bari demencia porque ustedes van a ver parkinson que en parkinson es primero los daños motores y luego la demencia ¿entendieron eso? el levo y bari demencia tú tienes los problemas de demencia primero y luego los motores porque la gente puede tener parkinsonismo ahora si primero tiene parkinson y luego demencia es parkinson ¿entendieron? ok bien porque vamos a ver parkinson ahora mismo y si esto hace que se parece a parkinson tenemos que buscar una forma diferencial la diferencia es la cronicidad si comienza con parkinson es parkinson si termina con parkinson es levo y bari demencia entonces vamos para parkinson para no confundir aquí sabemos cuál es la fisiopatología se pierden la neurona dopaminérgica la sustancia negra ahí se ve la pigmentación debería estar pigmentada aquí ahí no se ve bien entonces a los años en los años 60 ellos hablan o sea cuando están a 60 años ¿cuál es la característica de parkinson? ustedes lo saben el trémor ¿cuál es el trémor que tienen? pressing trémor ¿verdad? o no están haciendo nada la mano de tiembros y se ponen a joder con una pastilla rigidez de las extremidades porque recuerden que el problema es para iniciar el movimiento coel rigidity ellos dicen que por ejemplo si el paciente va a extender el brazo sobre el antebrazo no lo hace de manera fluida y la extensión completa sino que lo hace como si fuera una palanca de cambio eso se refiere en coke wheel o lip pipe a quinesia bradyquinesia los términos lo dicen ¿verdad? a quinesia que no se mueve bradyquinesia que se mueve poco eso es el shuffling gate que hacen como que patinan cuando van a arrancar bien y como para iniciar los movimientos eso pueden escribir pequeño pero no es no sé eso la gente puede escribir pequeño de manera normal eso no creo que es tan importante como uno tomarlo de referencia tiene problemas de la postura ¿verdad? porque no puede coordinar los movimientos no puede iniciarlo de manera coordinada y se puede caer y como se lo dije ahorita la demencia es al final bien primero tratorno del movimiento luego tratorno de la memoria entonces afecta el neuro contain leguibaric pero lo mismo que me está diciendo allí Dios mil que es esto ahora estoy confundido olvídense de eso la diferencia de la cronicidad bien que eso lo lee leguibari intracelular eosinophilic inclusion compuesto de alfa sunucleina ah pero mira que bueno porque la beta ya me la dijeron por allí ok esta es la alfa está bien la de parkinson nítido entonces el diferencial de parkinson parkinson siempre va a ser parkinson siempre va a ser parkinson ahora si el par si comienza el paciente con parkinson y luego demencia parkinson ahora si el paciente comienza con demencia y después parkinson pronto temporal demencia tiene leguibaric alfa sun lo mismo todo es lo mismo la diferencia la cronicidad la cronicidad la cronicidad y el orden en que se presenta bien y que una tiene alucinaciones y lo que era y vaina y parkinson no pero tiene falta una que es la Huntington la Huntington ya sabemos muchas cosas vamos a complementar porque la hemos ido hablando pero no la hemos tratado como tema lo primero es que tenemos problemas o pérdidas de las neuronas que producen GABA recuerden que el GABA es depresor aquí el problema es que hay demasiado movimiento de controlado el striatum ahí que se produce ¿verdad? recuerden donde se producen del cuadrito ese autosómica dominante esta forma parte de las patologías de la trinucleotid trinucleotid expansion repeat hay unas cuantas más están ahí en la parte de bioquímica que se repiten nucleótidos o sea serie de tres ¿cómo que se llama eso cuando están unidos esos tres así? desde el punto de vista de bioquímica pero son repletas sí pero eso es la lotería eso tiene otro nombre no es como en tripletes pero en tripletas sí pero eso tiene un nombre ¿cómo se llama? no importa lo importante es que se son genéticos no no los códigos genéticos es un concepto un poquito más amplio pero eso tiene un nombre no se preocupe pero el punto es que esto tiene que aprendérselo porque hay unas cuantas patologías más que se repiten está en bioquímica un cuadrito repáselo ¿por qué? porque una de las formas que preguntan esta patología te da un huntington listo de libre te preguntan ¿cuál de estas bases nitrogenadas que se va a repetir? esta, esta o la actitud ¿qué? C, A, G A, G ¿qué es esto? entonces revisen eso para que no le hagan sorpresa se lo van a preguntar bien entonces repeat expansion in huntington cromosoma 4 yo me acuerdo el cromosoma 4 por lo de GABA que tiene cuatro letras no sé casi siempre los pacientes como ustedes saben esto tiene una un tipo de de presentación que en las generaciones futuras se puede presentar algo antes bien eso es importante así que si el papá a los 45 a los 40 al hijo y al nieto a los 35 así nosotros sabemos lo que tiene corea tetosis pero también tiene agresión depresión todas las demencias tienen depresión y demencia a veces el primero la primera manifestación que tiene huntington no es de movimiento es de demencia es importante eso pero si un paciente tiene demencia y comienza después a moverse de manera desordenada es huntington o si un paciente se comienza de manera desordenada después tiene demencia es huntington nosotros sabemos aquí que lo que pasa con el caudado y el putamen recuerden que el putamen forma parte del lenticular el lenticular lo forma el globo pálido y el putamen entonces se afecta el putamen y el caudado pero casi siempre lo van a preguntar por el caudado pero sepan que el putamen también y en paciente con esvaco ventrículo megalis recuerden que esta vaina que está aquí que vimos la clase pasada está aquí de la ventrículo megalis y dónde está ah concholes verdad que eso está aquí abajo esto está devolviendo ahí bien esto está relacionado con eso lo mismo bien como es eso el movimiento hay poco gaba como hay demencia hay poca cetilcolina caudades es una forma de acordarse cuáles son yo tengo otra para acordarme pero esa está buena pero yo la tengo como todita junta entonces acá vamos con la demencia es sencillo demencia solo alzheimer demencia y problemas al comportamiento y problemas motores principalmente de afasia pronto temporal leoibari demencia una demencia que tiene alucinaciones y que puede tener parkinsonismo parkinson parkinson con problemas de memoria puntington puntington con problemas de memoria listo ahí tiene las demencias todas eso es cuando la etiología corresponde a depósitos de vaina dentro de las células se fijaron que todita son depósitos de esta vaina depósitos de aquello ahora van las otras esta es la más común la vascular esta es la demencia de un paciente de un ACV el paciente sabe nítido en memoria bacano en memoria le da un ACV y después tiene un decline de memoria importante pero normalmente la memoria se va perdiendo al paso pero una gente que una semana viene y que la otra semana mal demencia vascular por eso ustedes van a ver que es stepwise o sea que va como bajando por escalón de mucho esta es la segunda causa más común la primera es Alzheimer bien si el cerebro recibe un infarto se muere ese tejido ese tejido no va a tener la capacidad de comunicarse con los otros porque está muerto de demencia que vamos a ver aquí un CT un MRI que vamos a ver infarto infarto aquí infarto allá infarto por aquí infarto por aquí bien infarto por aquí infarto por aquí atrás infarto por aquí bien infarto viejo listo le dio un ACV y perdió la memoria ya creo full jaycudese esta es la del oprión la enfermedad de la vaca loca que lo que ustedes tienen que aprenderse de esto dos cosas primero le dio demencia y se murió listo bien normalmente semana meses causa mioclonos estamos hablando del clono los reflejos mencionamos esto mioclonos demencia se muere mioclonos no hemos visto eso demencia y se muere mioclonos no lo hemos visto bien lo que causa ese prión es la única demencia causada por el prión ya sabemos lo que es un prión verdad si nos preguntan que es eso beta pli resistiendo proteín que es eso beta pli ustedes se acuerdan de la conformación estructural de la proteína que tal la forma alfabeta gamma y después en tres dimensiones no lo van a preguntar con prión ya que ustedes sepan que el prión es esporádico no es razón le da a una gente sin ninguna razón pero puede estar relacionado con trasplante o enfermedad de neurocirugía pero también puede estar asociado a consumir carne de vaca por eso la enfermedad de la vaca loca pero sepan que cornea y equipo de neurocirugía como ellos la describen histopatológicamente cortés espongiforme o degeneración espongiforme se fijan como esos hoyitos que hay recuerden que si vemos el tejido neuronal no debería verse así con esos hoyitos vemos la célula la neurona estamos en un aumento mucho más lejos que ese el primero muchísimo más lejos que el segundo y mucho más lejos que el tercero estamos más lejos todavía porque miren los cuerpos neuronales como se ve se fijan esos espacios que están así tan grandes y como tan simétricos parecen como cuando uno ve en una esponja la ven en el microcopio por eso se llama degeneración espongiforme así que si se la si se la describen se ve para que esos son vacuolización sin inflamación esos son vacuolas espacios sin nada que se crean simplemente porque si sin una razón inflamatoria y con que está asociado con esta proteína ya aprendanse esa proteína y el líquido se va a los raquidios darín pero ahí dice 14 13 3 hay que aprendérsela del 1 a la 14 no ninguna otra más solamente esa es la única que van a ver si usted ve en proteína 13 digo 14 3 3 esa ya no hay ninguna otra bien y más en el contexto de una gente que le da una demencia y que usa murió verdad que no o que le tramplantan una córnea o una cirugía neurocirugía no porque ninguna de las otras tienen que ver con eso y demencia asociada a HIV que vamos a tener una gente con HIV verdad porque se va a caracterizar déficit cognitivo problema del equilibrio irritabilidad y como le dije depresión entonces no se aprendan que la demencia tiene depresión toda la demencia tienen depresión y ya no tienen que aprender eso lo tienen y ya recuerdan cuando estábamos viendo las funciones de las microglias que dijimos ah que la agliosis reactiva pero principalmente en pacientes inmunodeprimidos aquí entonces ahí está tenemos básicamente granuloma porque tenemos células multinucleadas bien o sea básicamente es una demencia asociada con cambios parecidos a un granuloma en un paciente con HIV es una vaina súper específica verdad ninguna de las otras tienen eso así que no se van a confundir no hemos visto granuloma aquí en ningún lado verdad con la demencia verdad que no hemos visto alfasunucleína betasunucleína la placa milo la placa o sea los neurofibularis tangles la placa senile los cuerpos de piclo lebulbaria hemos visto eso pero no hemos visto granuloma desde el punto de vista patológico entonces se fijan que todas las demencias son diferentes si o sea no hay que confundirse ahí hablamos de la demilinizante listo vamos a ver los síndromos neurocutáneos pero dame un momentito para buscar algo ay verdad bueno gracias Gracias. 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 Estamos activos de nuevo. Preguntas. O sea, se fijaron, la demencia, lo hace, son vainas fáciles. Nada más hay que sabérselo y hacer la relación anatómica. En este caso, con la demencia simplemente complementa el punto de vista clínico. ¿Qué otra cosa más tiene el paciente? por lo menos así que yo lo hago y funciona porque siempre, si te dicen todo es demencia, demencia y maná o sea, que se le olvida, que dejó la estufa prendida, que se perdió yendo a la esquina ese tipo de vaina, es un problema de demencia si no tiene más ninguna otra cosa, Alzheimer casi siempre va a ser Alzheimer o si no le dio un ACV hace 3 meses después las otras cosas son muy raras y cuando la pregunten son tan específicas enfermedad de PIC ahora vamos con los desordenes neurocutáneos como el nombre lo dice, afecta la parte neurológica y la piel o sea, que vamos a tener aquí un poquito de dermatología Sturweber's Syndrome entonces, que es lo que vamos a tener aquí, derivado de la creta neural, ¿cuál es solo derivado de la creta neural? Dios mío, Darín me dijo como lo aprendí, era como estábamos no me acuerdo ahí al principio de neuro, no me acuerdo ahora, ¿no? ¿cuáles son? esas son todo lo que todo lo neurolojico que va para la periferia como por ejemplo las células de Schwann ¿sigue? bueno, de la creta neural también las componentes de la médula suprarrenal exacto, mira eso es memoria recuerden que hay una anemotecnia que se llama motelpast está ahí en ferset y esa le puede servir para eso si no hagan uno ustedes bien pero para que sepan que es lo que vamos a ver ahí ¿está bien? ay, sorry el pande que le dije ¿está bien? está aquí arriba bien mosaiquismo genético ¿qué es eso? mosaiquismo genético no bien en genética así lo vimos es un concepto bien, hay otra patología que tenemos cuando una persona tiene dos tipos de genes aunque es una sola persona pero por ejemplo en su cabello tiene un tipo de genes y en su saliva tiene otro tipo de genes exacto eso ustedes lo vieron que es común en otras patologías principalmente las alteraciones que son genéticas ¿verdad? cuando estaban viendo síndrome de Down del punto de vista genético y los síndromes genéticos de aumento o disminución de cromosoma porque tú le coges un ADN esta gente tiene una cosa una trisomía y le cojo otra célula y esta no tiene esta trisomía pero el Sturweber lo que dice es que tiene mutación activante en alguna célula con este gen y no toda pero sepan que es un concepto que también se aplica a Sturweber por el tipo de herencia que tiene es algo raro que pasa en poca patología y esta es otra más eso no es lo importante de eso lo importante de esa patología es reconocerla bien porque va a tener esta característica eso ¿ustedes han visto gente así? ¿verdad? claro que sí y resulta yo para mí se me hace fácil esa patología porque yo conozco a alguien y esa gente no es como muy científico como media brutica esa gente ¿verdad? entonces ahí de una vez claro ella no tiene esa enfermedad de esa persona pero si tiene una mácula que yo siempre digo parece un Sturweber pero no una mácula que tiene ¿verdad? pero tiene casi esa distribución y como es media lenta entonces yo ahí lo relaciono con la de vaina con la intellectual disability bien no sé una forma así que a mí me ayuda casi siempre fíjense la distribución que B1 y B2 fíjense el tálmico no llega al maxilar bien entonces es una característica pues si pasa al maxilar no es eso si pasa a la línea media diga para el otro lado de la cara una van así tampoco eso también el tipo del color que se parece como una mancha de vino bien entonces ¿cuál es el problema aquí? que tiene formaciones o malformaciones capilares y por eso se ve así ¿qué quiere decir eso? que esa gente también puede sangrar en otros lados principalmente las meninges entonces es importante que deban que entiendan eso o sea que tiene riesgo de sangrar de tipo de personas que tienen eso es una marca y por eso por la vaculatura de la pieza como dice isilapteral de un lado pero puede tener calcificaciones de ese mismo lado cuando uno le hace una cosa ahora si tiene sangrado o que sangra o lo que sea puede tener seizure puede tener epilepsia fíjense calcificaciones ese sangrado por las malformaciones vasculares ¿verdad? o sea que esta patología también es una causa de sangrado intraparenquimatoso craneal es Tullover síndrome porque la fisiopatología es que tiene malformaciones de los capilares y recuerden que los capilares básicamente esos son los vasos sanguíneos más profundos eso sangra y es directamente el sangrado al final ahí no va a ser tan grande el área de sangrado va a ser más localizada pero bueno puede pasar hemangioma epiescleral ¿verdad? eso es la esclera aumento de la presión intraocular y glaucoma glaucoma es una neuropatía básicamente cuando se daña el nervio óptico se le llama glaucoma para ponérselo así para que no se confunda mucho principalmente cuando el daño es por aumento de la presión intracraniana aunque no necesariamente la gente puede tener daño en el nervio sin aumento de presión pero bueno ese es otro tema pero ¿qué tenemos aquí? eso característico daño intelectual porque ok si esa gente tiene múltiplo infarto ahí claro que va a tener alteración intelectual este nombre me gusta más que es Zuluever que es encéfalo trigeminal angiomatósico que me está diciendo exactamente dónde está el trigémino o el encéfalo porque causa la alteración en las meninges los vasos sanguíneos de cualquier lado y angiomatosis problema drogas sanguíneos inflamación que dice inflamación angiomatosis pero no una inflamación no una o sea es como muchos que hay alterados no es angitis no una inflamación tal cual bien entonces piel neuro neurocutánea tuberoesclerosis lo importante autosómica dominante que es la tuberoesclerosis aquí vamos a encontrar otro concepto que es el amartoma amartoma es un tejido normal que crece de manera desorganizada o sea no hay atipia celular la célula también diferenciada el problema es en la organización es un amartoma bien entonces como autosómica dominante pero tiene expresión variable que quiere decir que un papá puede tener la enfermedad full y el hijo tenerla pero no tiene tantas tantas manifestaciones cual es el problema aquí el cromosoma 9 también le llama la amartina el nombre está bueno y el cromosoma 16 la tuberina amartina amartoma tuberina tuberoesclerosis 9, 16 aprendanselo como ustedes puedan hay un cuadrito por ahí que dice cuáles son los cromosomas cada enfermedad no lo preguntan mucho pero lo pueden preguntar pero lo que si le van a preguntar es que ustedes deben entender que es un amartoma pueden ocurrir en cualquier lugar los amartomas en cualquier parte del cuerpo pero ellos dicen que son más comunes a nivel cardíaco por ahí es que más va la cosa casi siempre lo preguntan por ahí pero casi siempre del contexto para ponerlo en el síndrome neurocutáneo lo pueden preguntar en el sistema nervioso central y en la piel que vamos a tener angiofibroma como son los angiofibromas como la angiofibromatosis así es que vamos a ver esos tumores ahora como nosotros vamos a describir o a diferenciar la tuberculosis de la neurofibromatosis porque se pueden parecer principalmente si no tiene tantas lesiones porque si está lleno de lesiones principalmente en la piel uno ha neurofibromatosis pero es por esta descripción por la ash bleed spot que es diferente a la pork wine stain al al vaina de vino como se ve la neurofibromatosis la mancha la mancha esa de café con leche se ve café con leche porque parece café con leche de hecho vamos a ver si tenemos la letra hf pero lo hay se fijan que esa está hiperpigmentada café con leche y esta está hipopigmentada si un paciente tiene neurofibroma y eso en vez de estar negro está blanco es tuberoesclerosis está bien miren este paciente este paciente tiene tuberoesclerosis son un poquito más pequeños pero también pueden ser grandes de hecho ustedes conocen a pila de gente ahora pensando que tienen tuberoesclerosis no neurofibromatosis los neurofibromas son más grandes las neurofibromatosis en la tuberoesclerosis son más pequeños se fijan esto aquí esto es tuberoesclerosis y esto es tuberoesclerosis fíjense se la van a preguntar y le van a poner dos imágenes una blanca y una negra y ustedes van a seleccionar esto y se la van a poner mala y después van a decir diatri, daril esa porque también es de un concepto que se llama ashley's pot que es como en hoja entonces básicamente en la tuberoesclerosis siempre va a ser más oscura como más oscura la tuberoesclerosis va a ser más clara ve que se confunden tuberoesclerosis clara neurofibromatosis oscura café con leche se lo digo eso confunde porque ustedes están hartos le metieron neurofibromatosis por todos los malditos lados entonces ahora es difícil aprender que hay otra enfermedad que se llama tuberoesclerosis que se presenta casi igualito pero que la mancha entonces ahora es más blanca en vez de ser negra y que va a tener tumores en otra parte del cuerpo que vamos a tener aquí regurgitación mitral o sea esto es una de las causas de regurgitación mitral que nos estábamos viendo regurgitación mitral se mencionó es lo que yo ah ok cardiac rhabdomioma se acuerdan cuando yo le dije que en el corazón nada más pasan dos tipos de tumores los rhabdomiomas que es un músculo y también como era lo que se llamaba lo que estaba en la aurícula que tapaban el flujo que la gente se desmayaba a veces con ese tumor y de que estaban llenos esos tumores adentro el nombre ayuda nixoma cardíaco bien bien nixoma cardíaco el otro tumor y rhabdomioma y rhabdomioma con un tubo recleroso alteración intelectual normalmente la neurofibromatosis no da alteración intelectual renal angiomiolipoma los tumores renales son muy muy raros muy muy raros por los esteptos o sea son muy raros la mayoría son de células clares no sé qué vaina vamos a ver eso pero si dices renal angiomiolipoma vamos a ver vasos sanguíneos vamos a ver músculos y vamos a ver grasa que coño es eso donde yo he visto esa vaina en ningún otro lado nada más tuberoesclerosis bien convulsiones claro si tiene un tumor en la cabeza va a convulsionar o sea no tengo que aprenderme eso y los chagrin patches eso sí hay que enseñárselo a ver si encuentro una imagen porque eso es algo específico aparte de las otras cosas ¿verdad? que hemos visto que son que son muy específicas miren aquí a ver cómo se lo enseño para que sepan se ve como una área de hipersicatrización no se está viendo la otra parte yo sé que no se está viendo por eso que lo voy a poner ahora aquí a buscar aquí para que ustedes vean ¿se fijan cómo se ve? parece parece como una área de hipersicatrización sí 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 estamos bien se lo digo porque yo sé que ustedes le han visto esto a pile gente pero claro eso solo no hace el diagnóstico tenemos que tener eso eso toda otra vaina pero si tenemos un par de vainas y esto más bueno pues la cosa es por aquí ¿verdad que sí? entonces vamos a poner proyectar de nuevo eso allí donde está vamos ok la tuberoesclerosis aumenta la incidencia de este tumor lo vamos a ver ahorita son los atrocitomas Daril pero tú dijiste que los atrocitos son las células más comunes de ahí entonces bueno tiene sentido que aumente la incidencia es el más común si se va a dañar una se va a dañar la más común autosómica dominante 100% de penetrancia le da a todo el mundo si usted tiene una fibromatosis y se casa con una gente que no tiene los hijos suyos van a saber el que la tenga va a tener el 25% recuerden dependiendo del cuadrado de punet no sale con la enfermedad porque sale con los dos vainas recesivos pero sale un 25 un 75% con la enfermedad así que mutación es el de la neurofibromatosis 1 el nombre lo dice cromosoma 17 apréndansela que es lo que se daña la neurofibrina y un regulador del RAS bien pero que desde el punto de vista de esto aunque dice ahí intelectual disability los pacientes de neurofibromatosis 1 no necesariamente esta mancha ya vimos que son hiperpigmentadas es benengra cutáneo neurofibroma si ya lo sabemos lo que son eso tenemos ahí lynch nódulos nódulos de lynch estamos viendo entonces aquí que son amartomas en el iris vamos a ver eso míralo aquí se fijan la única enfermedad que van a ver que tiene eso listo con esos cambios de color y así específicos glioma del nervio óptico principalmente verdad si es de un solo lado miren un glioma del nervio óptico aquí pero vamos a buscarlo como yo sé que un glioma del nervio óptico el nervio óptico feo cromocitoma se hizo el local neurologic sign pero si tengo verdad una afectación ahí arriba me van a usar convulsiones estos pacientes son de los pocos que son hombres y pueden hacer meningiomas si tienen neurofibromatosis aunque ustedes han visto más neurofibromatosis en mujeres que en hombres por lo menos yo también de manera real pero los libros pueden aparecer cualquiera pero usted se van a dar cuenta que el meningioma es una patología femenina y le da casi siempre mal a mujeres pero nada pues si tienen neurofibromatosis puede tener meningioma vamos a ver lo que es meningioma y lesiones en los huesos casi no lo ponen necesariamente pero dije displace al espenoide mira esto está bueno porque mira esto si lo leen tiene 17 letras entonces así saben que el cromosoma 17 está bueno se ayuda ellos utilizan esa mnemotecnia para colarse a mí en realidad no como que ya le he visto tanto esa vaina que quizás y ustedes también quizás lo que ustedes tengan que aprender ese nuevo aquí es cuál es esto y qué otra cosa ocasionaba aparte de lo que ya ustedes conocen y saber que tú es hipopigmentado no hiper que si es hiper es puroesclerosis aquí igual neurofibromatosis tipo 2 cromosoma 2 2 son dos números 2 2 acuérdense el 22 pero lo importante de esto es que tiene bilateral vestibular schwannomas esto es súper importante porque la única patología que da eso si ustedes ven bilateral vestibular schwannoma y como yo sé que algo es vestibular si yo le pongo a ustedes una tomografía como ustedes saben que algo es vestibular ¿qué área usted va a buscar? temporal pero temporal como en qué corto vestibular temporal pero un schwannoma es del nervio el problema la célula de schwann acuérdate cuáles son 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 periféricas las semestres exacto entonces no te va a ir al centro del cerebro para ver eso tiene que irte a un lugar el nombre te dice la periferia ajá pero en qué parte de la periferia dice vestibular ¿cuál es el nervio? ¿cuál es el nervio vestibular? vestibular ocleal temporal por el oído por ahí no pero es el tú estás hablando del lóbulo eso es central no estamos central estamos periféricos porque estamos hablando de schwannoma ahí nos iríamos entonces a la región medular ah ok y qué parte de la región no medular porque si tuviéramos medular ¿qué número es el el 8? el 8 ¿verdad? el 8 ¿está en la médula eso o está en el puente? en el puente entre la unión del puente y la médula para ser más específicos lo buscamos por ahí ¿a qué me refiero? pero están ubicados ¿verdad? nos ubicamos anatómicamente que el problema es por ahí atrás por donde sale el nervio no donde se integra eso en el encéfalo no es eso no es ahí el problema es por donde sale espérense que le voy a poner esto aquí para que vean entonces ¿dónde lo buscamos? mire el lateral ahí cuando sale ¿se fijan? ¿dónde yo estoy ahí? yo estoy abajo porque miren el chin que me queda a mí del temporal aquí adelante y el chin de cerebelo que me queda si yo estuviera más en el centro el cerebelo me ocupara todo esto ¿me entienden? sí pero miren otra imagen aquí ahí me está diciendo exactamente donde está coge un chin del puente y de la médula pero lo importante es que lo buscamos para allá atrás porque es periférico de ahí salen los nervios así para adelante no es central no es en el hemisferio cerebral ni nada pero el razonamiento que hicieron por lo menos ah el temporal tiene que ver con el oído pero estamos hablando de shonoma y nos ubicamos entonces en la periferia por eso entonces si ustedes ven esa imagen que le enseñé eso es ya eso es bilateral ya es neurofibromatosis tipo 2 la neurofibromatosis tipo 2 no necesariamente da tanto neurofibroma así tan grande como eso eso es más de la neurofibromatosis tipo 1 pero si este tipo de pacientes puede presentar con cosas como meningioma igual que el otro verdad no pasa nada los dos hacen meningioma ependimoma y catarata juvenil vamos a ver lo que son el ependimoma básicamente son tumores de la cédula ependimale la cédula ependimale es la que producen el líquido ceferorraquí dentro de los ventrículos y catarata juvenil ¿qué es catarata juvenil? bueno la catarata normalmente ocurre a los 55 o 60 años comienzan aquí esta visión pero normalmente uno de los 50 la tiene si una gente más joven 20 25 15 es catarata juvenil o catarata cuando no está del punto de vista epidemiológico justificada básicamente pero creo importante en la neurofibromatosis tipo 2 bilateral vestibular schwannomas neurofibromatosis two ears two eyes y son dos letras bon y polindo aquí entonces lo que hay son hemangioblastomas hemangioblastomas ¿por qué se llaman así? mira aquí lo dice hemangio mucho vaso sanguíneo blastomas son células inmaduras por eso tienen núcleo hipercromático cuando una célula tiene el núcleo hipercromático quiere decir que si el núcleo se tiñe de azul se tiñe de más azul se tiñe de rojo se tiñe de más rojo y eso habla dos cosas primero si se tiñe de más porque es más grande y la relación núcleo-citoplasma está en favor del núcleo el núcleo es más grande que el citoplasma eso habla de células inmaduras y también la 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 eh intensidad de cómo se tiñe eh te ayuda a diferenciar esas alteraciones entonces eso no permite diferenciar eso cuando una célula inmadura es tan competencia importante de aprender a diferenciar células inmaduras ¿verdad? porque vamos a ver cuando estamos hablando de en hémato principalmente pero por ejemplo miren esos dos tejidos pudieran ser el mismo tejido pero se fijan que esos núcleos de esas células se ven muchísimo más miren que grande este ese núcleo y que azul si lo comparamos con bueno no está el mismo aumento pero vamos a ver otro corte más adelante vamos a comparar con ustedes moviendo la parte de eso pero para que sepan ese concepto ¿qué va a tener el bone hiperlindó? problema con los vasos sanguíneos ¿dónde van a sangrar? esos vasos sanguíneos donde haya vasos sanguíneos pero no interesa más en la retina el tallo encefálico en el cerebelo en la médula mirenlo ahí donde tenemos sangrado en todos los lados angiomatosis bilateral renal cercal sinoma esto es importante porque no van a ver ninguna otra patología que cause un tumor de células renales bilaterales bone hiperlindó ¿bien? dar el hipoques afecta a los riñones entonces porque los riñones tienen pileta de vasos sanguíneos ¿bien? y por eso las alteraciones vasculares que tiene el hemangioblastoma afectan a ellos y el feocromocitoma bueno entonces es lo que es un tumor hipersecretor de de la médula de la glándula de la glándula subparenada adrenalina no adrenalina hipertensión entonces otro factor de riesgo hipertensión y entonces vasos sanguíneos frágiles no todo pero renalce el carcinoma y fue a gromocitoma coño pero esto como que tiene hay problemas y verdad con la regulación de la presión entonces pueden atender aunque no lo digáis de manera directa que las personas con bond hiperlindado pueden presentarse con hipertensión y no solamente con hipertensión con aneurisma y no solamente con aneurisma sino que se van a romper su aneurisma porque primero tiene debilidad vascular y segundo tiene hipertensión o sea que este tipo de pacientes pueden hacer aneurisma de manera más común promosoma 3 bond hiperlindado tres palabras tres homosomas ese no se me olvida porque como que es fácil hay cuando se lo voy a explicar pero eso no es importante lo de el hipoxia inducible factor 1 el factor inducible por hipoxia es el factor que produce la estimulación para la creación de una vaina que se llama factor de crecimiento derivado del endotelio vascular la hipoxia ¿verdad? cuando tú ubiquitina ¿verdad? tú lo desactivas entonces si tú tienes dañado eso tú no lo vas a desactivar el factor que estimula en este caso el factor inducible por hipoxia que va a estimular la liberación del factor de crecimiento derivado del endotelio y como tiene una sobreactivación porque lo que lo inactiva está bloqueado entonces tú vas a tener la creación de muchos nuevos vasos sanguíneos de manera descontrolada y cuando los vasos sanguíneos se crean de manera descontrolada se crean friables sus paredes no son iguales en el punto de grosor y de funcionalidad y se rompen más fácil entender eso que yo le acabo de explicar es importante porque la misma fisiopatología por ejemplo que vamos a ver las retinopatías diabéticas o los síndromes que tienen de proliferación vascular como por ejemplo los mismos cánceres bien se lo menciono en ese contexto porque vamos a ver fármacos que son inhibidores del factor de crecimiento derivado del endotelio vascular o el BGF vamos a ver fármacos que inhiben eso y el target de eso son para las enfermedades que tienen proliferación vascular como los cánceres a nivel gastrointestinal como las enfermedades proliferativas de vasos sanguíneos dentro del ojo y como el bond hiperlindo bien entonces entender esto es importante de por qué que tiene que ver el factor inducible con la hipoxi y la creación de los vasos sanguíneos eso mismo tiene que ver en la importancia cardiovascular de por qué una gente vieja le da un infarto y no se muere ¿por qué? porque para en hipoxia mucho tiempo porque poco a poco esos vasos sanguíneos tapándose el paciente y ese tejido cardíaco se mete a hipoxia esa hipoxia estimula la producción de factor de crecimiento derivado del endotelio vascular y crean vasos sanguíneos que son colaterales a esas obstrucciones y por eso se obstruye un vaso sanguíneo y hay colaterales el infarto no es tan grande y la gente no se muere cosa contraria que pasa entonces con los pacientes jóvenes cuando les doy un infarto bien todo eso tiene que ver con esa vaina tumores benignos aunque verdad y malignos aunque los tumores son benignos desde el punto de vista de la función porque muchas veces tú puedes tener que no crece que no es tan grande pero si hace daño suficiente para alterar la función de sus órganos vecinos si me preguntan a mí lo clasifico como malignos por ejemplo renalce el carcinoma también tiene tres letras ellos dicen para que no se le olvide pero se fijan que tienen cosas muy específicas que tienen que ver con vasos sanguíneos y causa problemas en los lugares donde hay mucho vaso sanguíneo vamos a los tumores los tumores es otro tema que deben entender lo siguiente en las preguntas y en la vida real la mayoría de los tumores no son primarios a nivel cerebral sino que son metástasis que vienen de otros órganos principalmente los órganos que le quedan cerca en cuanto a la circulación pero en las preguntas se le va a ser muy fácil autoidentificar cuál es el tipo de tumor primero por la ubicación segundo por los hallazgos desde el punto de vista histopatológico la sintomatología no importa o la sintomatología va a ser aumento de presión intracraniana por efecto de masa que vamos a tener alteración del estado de conciencia letargia podemos tener náuseas vómitos aumento de la presión intracraniana problemas visuales problemas el equilibrio déficit neurológico focales lo que sea no importa lo que no importa a nosotros ahora es hacer el diagnóstico de por qué esa gente tiene un tumor y cuál es el tumor que tiene en la cabeza es fácil tú lo haces un estudio de imagen y ya ok un tumor bien ahora cómo vamos a aprender con el estudio de imagen a diagnosticar la siguiente forma basándonos en el estudio de imagen que va a ser muy característico y complementándolo con la decrición histopatológica y un poquito clínico vamos a ver a lo que yo me refiero lo primero que debemos saber es dividir los tumores en lo que son infratentoriales y supratentoriales por qué porque vamos a ver que los tumores primarios del adulto la mayoría son supratentoriales recuerdan que detentoriales la capa del cerebelo o sea que ocurren de aquí para arriba bien el hemisferio cerebral y todo eso y otra cosa es atendiendo a las células que lo conforman si nosotros sabemos cuáles células lo conforman podemos saber de hecho cuál es el más común miren el primero glioblastoma aquí lo que tenemos son los astrocitos los astrocitos son las células más comunes ya si tiene un tumor ese hasta que se demuestra lo contrario ahora qué característica tiene el astrocitoma ahí me gusta decir el astrocitoma las dos dicen porque el astrocitoma es la célula más abundante de la célula de la glía o sea como que el nombre como que me ayuda muchísimo pero qué es lo que tenemos que ver el primero primario maligno verdad como le dije la mayoría van a hacer metástasis pero si es primario y nada más lo tiene ahí es este bien se mueren rápido eso no le importa se encuentran los cerebelos puede cruzar el cuerpo calloso por eso se va a presentar como un glioma en alas de mariposa miren aquí se fijan capa media o línea media y está en un lado otro a eso es a lo que se refiere con eso porque vamos a ver que algunos otros que no cruzan la línea media esa es una cosa y está asociado con esto no importa tanto otra cosa que es importante se acuerdan cuando estábamos viendo ah cuando vimos los astrocitos yo les dije miren esto GFAP que glía o sea un tipo de extinción para la célula de la glía y tal glioblastoma astrocitoma la célula más común estos estingen positivos otra cosa que se llama pseudopulsatin tumor porque es un tumor pleomórfico desde el punto de vista de histología porque vamos a tener áreas centrales con necrosis hemorragia y proliferación microvascular vamos a ver cómo se ve eso miren aquí Darílico qué es eso de qué es lo que dice ahí cómo es eso que yo estoy viendo necrosis hemorragia y proliferación microvascular y en esa imagen yo estoy viendo eso en eso yo estoy viendo eso sí lo estamos viendo ahí esto es proliferación vascular bien esto que está aquí todos esos puntos que están ahí son células todos los lugares que están en blanco que no tienen células son células que tenían su núcleo y ya no lo tienen eso es necrosis necrosis coagulativa cuando tú pierdes el núcleo y ya lo único que estamos a un momento que estamos alejos pero ahí yo veo eso y miren las hemorragitas por aquí hemorragitas hemorragitas miren una hemorragia ahí proliferación vascular miren eso lleno es un vaso sanguíneo lleno de eritrocitos y esto que tengo aquí son áreas de necrosis con áreas de proliferación celular eso que me está diciendo ahí yo lo estoy viendo y se puede ver hasta así de lejos bien entonces glioblastoma este es el tumor si la gente tiene un tumor en la cabeza es ese hasta que se demuestre lo contrario ¿entienden? ¿cómo yo identifico ese? cruza la línea media es el más común se tiñe con lo que se tiñe en la célula de la glía por eso es GFAP y listo y tiene una característica histopatológica que no tiene ninguna otra patología que ustedes han visto ni van a ver que solamente está en neuro y es esa y eso que está ahí abajo pseudopulsatina ustedes no van a ver ninguna otra patología que sea así esa es la única del mundo entero si tiene eso es esa en la parte histopatológica bien ya se saben el 90% de los tumores a nivel del cerebro después los otros son cosas raras si ustedes saben eso que yo les dije la mayoría van hasta ahí ahora vamos a ver con esto oligodendroglioma ese del oligodendrocito verdad son pocas células por tanto es raro crece al paso y casi siempre están los lóbulos frontales frecuentemente se calcifica yo oligodendro como que me suena a huevo y los huevos tienen cacarones como que yo digo la calcificación no sé ese es el razonamiento que yo hago vamos a ver cómo se ve la calcificación entonces mirenla ahí el lóbulo frontal es una calcificación Darryl por este está calcificado también sí es verdad está calcificado tienes razón pero este está en la línea media y la cruza y este no este está en el frontal cuando se ve en histología histopatología dicen que tienen núcleo como huevo frito básicamente lo que tienen es mucho citoplasma y el núcleo por el lado y chicken wire capillary pattern pero eso no no importa tanto pero esto esto es lo importante se fijan que lo vimos en la clase pasada también mucho citoplasma claro y vemos los núcleos parecen unos huevos fritos mira esa pareciera un huevo frito esta por aquí eso fíjense que no se parece esto no se está escribiendo una vaina como esta verdad está escribiendo otra cosa que nada que ver muy diferente meningioma de la meninge la meninge están verdad recubriendo la parte laterales pero también la meninge están aquí adentro recubriendo esos espacios o sea muchas veces cuando uno dice la meninge aquí adentro sí pero la meninge también entran por ahí pero que ahí siempre va a ser periferio entonces aquí hay un concepto que se llama cuerpos de samoma que son calcificaciones ustedes se van vamos a ver un conjunto de patologías que tienen cuerpo de samoma este uno hay como cinco pero este uno este tumor bien hay otro que son tumores también pero no se preocupen vamos a llegar ya mirenla vamos para que lo vean de la F miren como se ven eso los samoma varias calcificaciones como que dan vuelta así ahí entonces es común afecta más a las mujeres como les dije se puede encontrar entre cualquier parte pero que hay siempre pegada a la dura madre y tienen una cola como esto que está aquí se fijan pegada y tiene como una una cosita son calcificados por eso tengo que que se van a ver súper súper hiperdenso comparado con los otros o sea que no la calcificación no es solamente como la periferia como nosotros no que se calcifican bien la mayoría de la gente no hace síntomas pero puede presentarse con síntomas de gente que tiene más en la cabeza como convulsión y déficit neurológico Daril todos los tumores tienen déficit neurológico y puede pensionarse con convulsiones si es suficientemente grande para comprimir eso sí o sea no se aprendan que los tumores causan convulsión o déficit neurológico ¿por qué? porque todito lo hacen porque aumenta la presión intracraniana bien recuerden que eso es una capacidad finita que tiene el cráneo ahí no cabe más nada si tú pones algo a crecer te va a comprimir la estructura y te va a causar dolor de cabeza déficit neurológico todo lo que ustedes quieran o sea no presten atención a eso porque eso es lógico que lo cause presten atención a lo que es diferente que en este caso ¿verdad? el estudio esto esto es diferente no lo habíamos visto llegó una colita más calcificado completo bien ese es el origen anatómico y listo luego tienen que aprenderse de eso hemangioblastoma hemangio como vaso sanguíneo blastoma célula ¿cuál era la que hacía hemangioblastoma? pero era el bonhiperlindoporo esto está aquí ah pero mire esto es lo mismo pero aquí mismo esto es lo que esta gente dice o sea básicamente es un un bonhiperlindau si tiene el daño en la retina ¿verdad? ahora importante del hemangioblastoma es que puede producir eritoproyectin y causar polisistemia secundaria ¿qué otro tumor me puede causar aumento del eritoproyectin? es lógico este ese quizá el mageblastoma ola pero el otro tiene un poquito va de sentido de lógica en los riñones un tumor de los riñones exacto es así bien el nombre te dice donde vienen adenoma pituitario este es un poquito más complejo porque el adenoma pituitario puede tener varias etiologías cuando estemos viendo endocrino vamos a ver eso pero en la mayoría de los casos tiene que ver con la glándula o sea con la parte de la glándula que produce no con la que almacena esas células ahí que están en la parte anterior o sea no importa cual sea después uno con el estudio hormonal uno ve cual es de eso ¿verdad? pero si eso creció ahí puede tener o no hiperproducción bien pero lo que sí me va a dar es un déficit neurológico que se me va a llamar en mi anoxia bitemporal porque me va a cumplir en mi el que asma vamos a ver que es eso cuando estamos viendo la parte de visión pero también puede causarse por algo que se llama apoplexia pituitaria bien que básicamente cuando ocurre un daño generalizado de la glándula casi siempre porque sea vascular pero no en el contexto de un embarazo porque sería un síndrome de Chiham la misma vaina con nombre diferente el que más es común para los STEP es el prolactinoma bien una mujer recuerden lo que hace el prolactinoma produce prolactina que se llama la producción entonces de la leche por esa estimulación de la lactorrea y amenorrea porque recuerden que eso recula el ciclo menstrual vamos a ver eso cuando estamos viendo reproductivo cambia la densidad de los huesos todo eso porque tiene que ver con todas las vías de la activación de la glándula suprasenal vamos a ver eso también tratamiento agonita dopamina vamos a ver que la dopamina es el factor inhibidor de la de la prolactina o resección transafenoidal si está muy grande entonces la hiperplasia solamente la parte endócrina como le dije de la parte que tiene que ver adelante no de la parte neurológica que tiene que ver la ADH y la oxitocina que se almacenan en la parte posterior y que no se producen en la hipófisis sino que se almacenan recuerden que se producen donde que se produce la ADH y la oxitocina en cuáles son los núcleos que lo vimos los núcleos del tálamo o del hipotálamo supraóptico y paraventricular creo que eso fue lo que dijiste la más común la menos común la que te puede dar la que quizás te dé no importa todo lo que produce la ADH pueden ser cualquiera más común la del prolactinoma bien y su anoma ya lo vimos ese ahorita ¿verdad? por la neurofibromatosis este es importante porque el S100 el marcador bien porque es un derivado de la cresta neural la célula de Schwab y esos derivados se marcan con ese S100 eso nos va a ayudar a diferenciarlo en el ángulo cerebelopontino ya lo vimos ¿verdad? mírelo aquí bilateral lo vemos en otra imagen mírelo aquí también este es el hipófisis anterior que vimos puede envolver a los nervios miren ahí diache pero mira envuelve todos los nervios que son laterales y ahí y no me envuelve el medial aunque me afecte el ángulo cerebelopontino tiene sentido la relación que hicimos anatómicamente con los nervios que son laterales y con los que son mediales como esto me afecta la parte lateral pero no la medial puede tener alteraciones auditivas ¿verdad? está asociado con lo que vimos que está asociado y el tratamiento cirugía no importa como ellos pueden describir esa célula histológicamente hipercelular área container spingles cells con patrón hipocelular mixto no importa eso pero lo podemos ver aquí mucha célula poca célula vamos a ver si es verdad 1,2,3,4,5,6,7,8 aquí hay más aquí no hay tantas células aquí hay más bien entonces eso da una descripción muy no sé muy como lo explico histológicamente eso es lo que veo no hay perdedera eso aquí es la hemianoxia bitemporal hemianoxia mitad de un campo y bitemporal porque esto aquí es nasal y eso es temporal la gente nada más vete a mi campo ese tipo de gente por ejemplo se le hace difícil manejar porque no pongo para los lados es como si tuviera una vaina de un caballo no me voy a ir para adelante y el campo visual de nosotros es casi de 180 grados de 180 grados ¿verdad? alguna gente tiene menos o más pero cuando se pone así disminuye muchísimo el campo y eso puede causar accidentes es una de las principales limitantes de ese tipo de pacientes no pueden manejar vehículos de ningún tipo estos son los tumores más comunes en el adulto ¿cómo ustedes se acuerdan cuáles son los tumores en el adulto? yo me acuerdo de los parques de Disney hay una gente por ahí que me lo explicó así el atrocitoma animal kingdom el meningioma magic kingdom ¿cuál era? el shuanoma ¿qué es ello? otro parque de por ahí estudio universal estudio yo recuerdo que me acordaba así pero ya con el tiempo ustedes lo van viendo y se van dando cuenta que es por lógica bien de las estructuras que están ahí y por cómo se ve le digo el nombre ayuda mucho porque te dice que célula es o la histología te dice que célula es ¿verdad? porque aquí yo estoy viendo lo que es necrosis y percelularidad no es un un atrocitoma y esto calcificado ahí por los lados más en el frontal ¿qué es eso? esto pudiera ser un meningioma pero no es un meningioma ¿verdad? porque tenemos que asociar a estas otras cosas como la cola y esas cosas poligodendroglioma aquí este meningioma todo con el cuerpo de esa mama y cuál es la H esa que no vimos eso es lo que describí aquí de todos esos vasos sanguíneos del paréntesis ok aquí tenemos los tumores en los niños la mayoría son infratentoriales menos el cráneo paringioma que es la hipófisis bien después todito van a ser del cerebelo del tentorio del cerebelo para abajo menos ese porque es la hipófisis ¿verdad? entonces pielosita y atrocitoma lo mismo pero aquí abajo otro atrocitoma lo único que está el old grade ¿verdad? el otro de alto grado está de grado bajito ¿verdad? el otro un alto grado Gracias. 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 ¿Me escuchan de nuevo? Gracias. Sí, se escuchan. Disculpen, no sé, ¿cómo que se desconectó o algo? vamos a seguir, déjeme donde fue que nos quedamos estamos en el cronofaringeoma, deja de poner proyectar sigue grabando todavía, verdad, no debería pararse ok méduloblastoma, aunque dice médula no es la médula, verdad simplemente en el centro médula significa centro, porque el feo cromocitoma no dice médula y en la médula de la glándula suprarenal, o sea el nombre aquí no es tan intuitivo no está en la médula, es necesariamente daña el cerebelo un tumor, toditos son infratentoriales infratentoriales lo que tenemos es el cerebelo bien el más común, el más común maligno de los niños puede comprimir el cuarto ventrículo, pero eso lo sabemos porque el cerebelo está ahí atrás verdad si me comprime el cuarto ventrículo, que yo voy a tener hidrocefalia, que yo voy a tener sintomatología hidrocefalia dolor de cabeza, papila edema y puede y puede afectar si crece tanto comprimir las estructuras laterales contra las estructuras óseas y causar digo es central, sorry central causar ataxia central ya tenemos una patología de causa de ataxia central el niño, un niño caminando con la pierna abierta pueden pensar en eso célula de neurotoderma primitiva y puede causar estas dos cosas o sea la Horner-Rey-Rosset ¿qué es eso? bien esto que ellos describen aquí se fijan que en el centro como que no hay nadie afuera lo ponen eso que parece como ellos dicen que parece una rosa dicen ellos pero si ustedes ven eso y lo ven en el cerebro en el cerebelo en el centro ahí fíjense que no aquí adelante en el cerebelo ya estamos viendo eso la Horner-Rey-Rosset porque todos los otros caminos aquí abajo van a tener una vaina vascular este es una pero tenemos una área central rodeada por una área menor entonces meduloblastoma en el cerebelo puede comprimir el cuarto ventrículo y tológicamente se presenta así ependimoma dijimos que las células de ependimoma son las que rodean la parte interna de los ventrículos por lo tanto va a estar en los ventrículos ¿en cuál? en el cuarto ventrículo igual puede crecer y comprimir causa hidrocefalia lo mismo miren aquí la F ¿qué es eso de la F? eso de la F es otra vaina que ellos le llaman pseudoroseta las rosetas eran aquellas estas son las pseudorosetas ¿por qué? porque lo que tienen es como si fuera un vasito sangriento y alrededor como una área clara bien por eso pseudoroseta una de diferencia los dos están cerca los dos afeitan el ventrículo lo único que uno es el cerebelo que crece y comprime el otro son las células del ependimoma que crecen y tapan el trayecto pueden producir hidrocefalia pueden producir la diferencia es el tipo de células y la presentación histológica fíjense que esas dos cosas se ven muy diferentes se ven muy diferentes ¿verdad que sí? bien un vaso sanguíneo y con cosa alterada alrededor aquel no tiene vaso sanguíneo necesariamente son muchas células la diferencia de este que el halo es alrededor aquí el halo en el centro y como le dije el cráneo paringioma que es supratentorial porque la hipófisis tiene calcificaciones el otro no tiene calcificaciones mirenlo ahí donde tiene las calcificaciones bien los otros tumores de la hipófisis lo que son en adultos puede causar hemianopsia bitemporal claro que sí y lo que más le van a preguntar de dónde viene viene del racket pouch es un derivado del ectodermo que básicamente falla en la migración la parte que tiene que ver con la hipófisis principalmente la adeno hipófisis porque una glándula y porque una glándula viene del ectodermo porque las glándulas vienen del ectodermo bien es una glándula que secreta pero viene del ectodermo que en la vida embrionaria estaría en el equivalente de la garganta y eso migra y muchas veces nosotros podemos encontrar ese trayecto de migración que no se cerró y te lo describen pero otras veces lo que te describen es el contenido al tumor si te describen que abrieron el tumor y que tiene cristales de colesterol y como una vaina que parecía aceite de motor es eso un niño con un tumor lipófisis que histológicamente tiene calcificación y cuando lo abren tiene cristales de colesterol y como una vaina que parece como un aceite negro es un cráneo faringeoma fíjense que tiene una histología mixta tiene dos vainas que son muy diferentes miren como se ve y los tumores de la glándula pineal el pinealoma ya lo vimos ya sabemos donde están glándula pineal que tiene que ver eso el síndrome de perinol ya lo vimos cuando estamos viendo eso que tiene que ver con el ritmo circardiano bien pero también puede causar síndrome de compresión de el nervio craneal ahí atrás principalmente el tercero por eso vamos a tener problemas con los movimientos oculares y con la función del tercero para el craneal es de células germinativas vamos a ver cuáles son los germ cells esas cosas y puedo ocasionar obstrucción recuerde que la glándula pineal está por aquí arriba y que si obstruyo eso entonces me va a comprimir todas esas cosas ya lo hemos visto cuando estábamos hablando que otra cosa tenían los problemas de la glándula pineal hidrocefalia tenían también pubertad precoz temprano o sea pubertad antes de equitiempo síndrome de herniación vamos a dejarlo la podemos hacer la podemos hacer cualquier otro día mañana podemos dar un chismá y así completamos pero para que vayamos a comer y descansemos ¿tienen alguna pregunta? yo estoy bien pues aprovechen vayan coman el que no ha comido reposen vean un capítulo de una serie y siéntense hagan par de preguntas aunque sea 5 o 10 que ya estamos acabando de neuro o sea yo creo vamos a ver nos falta eso las lesiones las lesiones eso la pasamos rapidito porque las lesiones ya las estudiamos esto es un repaso porque ya hemos hablado de eso la diferencia entre periférica y central ya lo mencionamos nada más un repasito anatomía y fisiología de la audición después viene la visión problema de la retina mierda pero hay pila problema del ojo y ya mierda pues el ojo tiene pila de vaina yo no me acordaba que esto tenía tantas cosas y ya mano si en la próxima clase terminamos porque nada más es fisiología de la visión de la audición alteraciones y quizá un chin aquí de neuro y esto lo vamos a pasar rápido porque ya esto lo hemos visto aquí es que vamos a tener que pero el nombre no va a decir lo que es también eso ya hemos hablado de eso no es algo complejo es posible que terminemos la próxima clase claro dependiendo que tanto ustedes recuerden esas cosas que ya hemos hablado porque todo lo que hemos visto aquí ya lo hemos mencionado lo que pasa que vamos a darle ahora el enfoque y a recordar los escenarios como lo pregunto así que nada nos vemos mañana jóvenes pasemos el reto de la tarde a1 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 Gracias.